Bien, estimados miembros de la orden, colegas que nos siguen a través de redes sociales, tengan ustedes muy buenas tardes. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes en esta oportunidad a fin de presentar el conversatorio Las NIF en el Perú y condiciones técnicas para su aplicación. Esto a propósito de la publicación en el Diario Oficial Peruano de la resolución 003 del 2022, mediante la cual se establecen los umbrales que deben de tener en cuenta las empresas a fin de establecer cuál es el set que le corresponde de normas contables. Para estos efectos, a través de la Junta de Decanos, se ha hecho la coordinación con el Consejo Normativo y el día de hoy tenemos en calidad invitado al presidente del Consejo Normativo de Contabilidad, el contador público colegiado Óscar Núñez de Largo, a quien lo saludamos y le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy también nos acompaña el colega Mario Alfaro, él es el presidente del Comité Técnico Nacional de NIF. También el colega Freddy Llanto, que es muy conocido por ustedes, especialista, experto en NIF. Y también nos acompañará el día de hoy el colega Alex Cuscano. Él, al igual que yo, somos miembros del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. Siendo así, este conversatorio se ha preparado para aclarar una serie de dudas que han surgido como consecuencia de la resolución. Y a continuación voy a dar pase al presidente del Consejo Normativo de Contabilidad, el colega Óscar Núñez de Largo, a quien una vez más reiteramos el agradecimiento y lo saludamos por estar el día de hoy con nosotros, para que puedan iniciar con su ponencia. Estimado Óscar, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Agradezco realmente a la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos de Perú y al Comité Técnico Nacional de NIF por esta invitación. Como tú lo has mencionado, efectivamente existen algunas dudas respecto a lo que se ha publicado recientemente en la última resolución del Consejo Normativo de Contabilidad y espero que puedan ser aclaradas el día de hoy. En mi caso, tendré la oportunidad de presentarles el análisis que efectuamos en el Consejo Normativo de Contabilidad respecto a la obligatoriedad de las NIF en el Perú, que al día de hoy son normas de cumplimiento obligatorio para todas las empresas peruanas. Creo que también es importante, digamos, precisar qué comprenden las NIF, ¿no? ¿Cuáles son las NIF? Y las NIF, cuando nos referimos a las NIF, nos referimos a las normas internacionales de información financiera, que son las mismas normas NIF. Además están las normas internacionales de contabilidad, que son las NIF, las interpretaciones de las NIF, y también las interpretaciones de las NIF. Todo ese conjunto de normas comprenden las normas NIF en versión completa. Voy a compartir mi pantalla. Creo que está inhabilitada esa función, no sé si me pueden ayudar, por favor. Lupe, por favor, habilita la pantalla. Bueno, son tres puntos que me gustaría abordar. Creo que es importante que conozcan los cambios y modificaciones que se efectuaron al decreto legislativo número 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad, para luego ahondar en lo que corresponde al uso obligatorio de las NIF en el Perú. Y por último, unas conclusiones. Entonces, digamos, ¿qué se tomó en cuenta para hacer modificaciones al decreto legislativo 1438? Y es que a raíz de diversas recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, recomendaciones también de la Contraloría General de la República, la necesidad de automatizar y mejorar los procesos de rendición de cuenta, esto más ligado al sector público, y un diagnóstico efectuado por el equipo de la Dirección General de Contabilidad Pública y que también por el Consejo Normativo de Contabilidad, asimismo, las recomendaciones incluidas en el informe ROS Perú del año 2004, todo ello, digamos, llevó a la conclusión de que era necesario modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad en lo que corresponde al sector público y también al sector privado. Para aquellos que no identifican qué cosa es el informe ROS, les comento que este es un estudio que es realizado por especialistas del Banco Mundial sobre la situación de la implementación de las NIF y de las normas de auditoría, NIAs, efectuado en el año 2004, en el caso de Perú. En español significa Observancia de Normas y Códigos de Contabilidad y Auditoría, ROS por sus siglas en inglés. Y que incluye recomendaciones sobre justamente cómo mejorar la práctica del auditor financiero y la obligatoriedad que deberían tener las empresas privadas para que utilicen las NIF. Hace pocas semanas, bueno, empezó en realidad a inicios del primer semestre de este año 2022, tuvimos las primeras coordinaciones con el Banco Mundial y hace pocas semanas nos han confirmado que este informe ROS para el Perú será actualizado por ellos. En estos momentos, el Banco Mundial viene efectuando las coordinaciones logísticas para que puedan presentar su plan de trabajo a todos los actores involucrados y la idea es que este informe concluya en el primer semestre del 2023. Entonces, digamos, por todo lo que les acabo de mencionar, era necesario hacer precisiones y modificaciones a la ley del Sistema Nacional de Contabilidad. En ese sentido, ustedes deben recordar que el año 2021 el Poder Ejecutivo solicitó facultades para poder legislar en diversos aspectos, principalmente en temas tributarios, y en ese momento nosotros vimos también la oportunidad, digamos, para hacer estas modificaciones. Tuvimos que hacer las presentaciones en el Congreso, la sustentación y demás. Y finalmente, en diciembre del año 2021, el Congreso de la República aprobó, mediante la ley 31.380, dar facultades al Poder Ejecutivo para que elegisles diversos temas, dentro de ellos lo que corresponde al Sistema Nacional de Contabilidad. En ese sentido, las modificaciones están, digamos, identificadas en cuatro ejes principales. El primero de ellos tiene que ver con disposiciones alineadas a las NIC-SP, que son las NIC-SP, son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y aquí creo que vale la pena comentarles, para aquellos que no conocen, cómo está conformado el Sistema Nacional de Contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad lo compone la Dirección General de Contabilidad Pública, que es una unidad orgánica dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el rector en la materia. También lo comprende en el Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo Normativo de Contabilidad, que tiene la función principal de aprobar las normas, que tienen que ser, las normas contables, que tienen que ser utilizadas en el sector privado. Y también están las oficinas de contabilidad, que dependen de las instituciones gubernamentales. Todos estos entes conforman el Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, la primera disposición que tiene que ver con NIC-SP es identificar expresamente en la modificatoria de la ley que las entidades públicas preparan su información contable basados en este marco de información contable. El segundo eje tiene que ver con la optimización de procesos para la revisión de cuentas. Está también relacionado al sector público. Y es que en el sector público, todas las entidades públicas tienen la obligación de rendir cuentas en determinados plazos, en determinados formatos y demás, para conformar, finalmente, la Cuenta General de la República, que es el producto más importante que prepara la Dirección General de Contabilidad Pública y que luego es presentada al Congreso y aprobada, auditada por la Contraloría y demás. El tercer eje tiene que ver justamente con el tema que nos trae a este evento. y es fortalecer las funciones del Consejo Normativo de Contabilidad y dejar expresamente, también por escrito, que corresponde a las empresas privadas utilizar las NIF en el Perú, ¿no es cierto? Y el último eje, bueno, son otras disposiciones que están relacionadas al Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, con todo ello, se emitió en el mes de febrero del 2022 el Decreto Legislativo número 1525, que modifica el Decreto Legislativo 1438. Y para que quede todo, digamos, de una manera ordenada en un solo documento, en el mes de marzo, se emitió el texto único ordenado, que fue aprobado con Decreto Supremo número 057-2022. Entonces, respecto al segundo punto que tiene que ver con la obligatoriedad del uso de las NIF, es importante repasar los antecedentes en el Perú. Todo inicia en el año 1997 con la Ley General de Sociedades, que en su artículo 223 establece que los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego, en el año 1998, el Consejo Normativo de Contabilidad precisa en una resolución que los principios de contabilidad generalmente aceptados, a los que se refiere el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, comprende las normas NIC, ¿no es cierto? En ese momento no existían las NIF, solamente existían las NIC. Luego, ya de algunos años, en el año 2010, el Consejo Normativo de Contabilidad a través de la resolución 045 aprueba la versión 2009 de la NIF para las PYMES y determina su vigencia a partir de enero de 2011. Es en ese momento que se identifican unos umbrales para la aplicación de este nuevo marco contable. Ya en el mismo año 2010, el ex-Conacef, ahora la Superintendencia de Mercados y Valores, la SMB, publica la resolución número 102 que establece la obligatoriedad del uso de las NIF para aquellas empresas que presentan información y que están bajo el ámbito de supervisión de la SMB. En el año 2011, se publica la Ley 29.720 y que incluye un artículo que obliga, el artículo número 5, que obliga a presentar los estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercados y Valores en los casos que superan las 3.000. y esto está así marcado con puntitos, si lo pueden ver en la parte inferior izquierda, fue derogado ese artículo 5 por el Tribunal Constitucional en el año 2015. Y esto porque el máximo órgano de control, el máximo órgano constitucional explicó que la decisión se tomó considerando que la información contenida en los estados financieros se encuentra dentro del ámbito protegido por el derecho a la intimidad, el cual también corresponde a las personas jurídicas y específicamente los relacionados al secreto bancario y la reserva tributaria. En el año 2019 el Consejo Normativo aprueba el Plan Contable General Empresarial que contiene descripciones, definiciones de las NIF vigentes en ese momento y también de la versión NIF-TIMES 2015 que luego es aprobada por el Consejo Normativo en el año 2020. La versión 2015 de NIF para la TIP. En el año 2021 lo que sucede es que el Consejo Normativo actualiza los umbrales para la aplicación de este marco contable NIF para las PIP. Lo vamos a ver más adelante en unos minutos. y luego en el año 2022 se publica el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438 como les mencioné que establece explícitamente la obligatoriedad de aplicar la SNIF que son aprobadas por el Consejo Normativo que también lo vamos a ver en un ratito más. Y por último es esta resolución la 003-2022 que aprueba condiciones técnicas para la aplicación de estas normas. Es importante comentarle que durante los últimos años el Consejo Normativo ha venido aprobando todas las modificaciones y todos los sets completos de la SNIF y para ello podemos ver este otro slide digamos desde los últimos 12 años no he querido poner más pero aquí se aprecia que el Consejo Normativo en las resoluciones que están identificadas al lado izquierdo ha venido aprobando y oficializando las diferentes versiones de los sets completos de normas que han venido siendo publicadas por el IASB pero del entendimiento digamos del análisis que el Consejo Normativo ha efectuado y por lo cual digamos también se vio importante y necesario hacer precisiones en la ley y también en esta última resolución que se ha emitido respecto a qué se entiende por principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú y digamos hemos podido identificar que en el tiempo hubieron dos situaciones que pudieron haber generado alguna confusión en los contadores en los usuarios de la información y uno tiene que ver en el año 2012 con una resolución en donde el Consejo decide mantener el método de participación patrimonial lo cual digamos en ese momento era distinto a lo que las NIF permitían y también en el año 2017 decide postergar la aplicación de la NIF 15 difiriendo distinguiéndose de lo que la NIF 15 aprobada por el por el IASM también digamos había definido ¿no? entonces probablemente esas situaciones hicieron generaron alguna confusión sin embargo con lo que les estoy mostrando y las aprobaciones digamos permanentes probablemente no muy oportunas en su oportunidad las normas NIF están vigentes en el país hace muchos años y son de obligación y son de cumplimiento obligatorio en realidad es importante aquí también resaltar algunos aspectos de la norma NIF para las pymes ¿no? porque el Consejo Normativo considera que la aplicación de este marco contable es importante para el país y es que al ser este un estándar de nivel internacional que debería ser aplicado para todas aquellas empresas que por sus características son denominadas pequeñas y medianas empresas es sumamente necesario y contribuye a la transparencia y a la calidad de la información financiera como pueden darse cuenta la información ya de hace algunos meses atrás obtenía de FUNAP son más de 100.000 empresas las que están consideradas dentro de este alcance que a su vez representan el 8% del total de empresas de todo el país de nuestro país las grandes empresas solo representan el 1% o menos y las microempresas más del 91% a diferencia de la norma FULL de las NIF para las pymes es una sola norma y cuenta con 35 secciones donde las primeras tratan sobre conceptos principios y presentación de los estados financieros y la última se refiere a la transición la norma 30 la sección 35 en realidad es el símil de la NIF 1 para aquellas que son NIF completos y cada país debe definir el alcance de aplicación de esta norma y es justamente lo que se ha venido haciendo aquí en el país para que se hagan una idea también del tamaño del volumen en realidad del contenido puedan digamos hacer una distinción en cuanto a un efecto práctico o más simple para la implementación desde el punto de vista del contenido o del tamaño del libro NIF para las pymes tiene 270 páginas y la versión FULL completa de NIF tiene 2300 páginas me refiero solamente a la parte del primer libro bueno la implementación progresiva es uno de los objetivos más importantes del consejo dado que como les dije contribuye a la transparencia a la calidad de información se está trabajando en este momento en identificar algunos incentivos y en realizar también algunos pilotos en determinadas provincias a nivel del país para que esto pueda luego ser utilizado como una referencia y luego replicado para una implementación digamos más efectiva y bueno por último digamos uno de los motivos por los cuales también se decidió o nosotros estamos en mucha expectativa de que esto se implemente es que aquí en el Perú en la práctica contable y positiva aún persisten pues muchas diferencias que surgen en el tratamiento de las normas contables y el tratamiento de las normas tributarias y esto debido principalmente al interés de muchos empresarios en el pago del impuesto a la renta más que en la información financiera se observa por ahí una gran dependencia de las normas tributarias para la preparación de los estados financieros y esta tendencia sin duda perjudica la relevancia y la medición fiable de los estados financieros para que sean útiles a sus usuarios entrando ya digamos de una manera más específica a lo relacionado a a qué es lo que hemos incluido dentro de de los cambios en el decreto legislativo 1438 está el artículo 4.4 que dice exactamente lo que está ahí ¿no? lo voy a a comentar y es que las entidades del sector privado preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por el consejo normativo de contabilidad ¿no? digamos no hay duda los PSGA en Perú dejaron de existir definitivamente no se habla más de los PSGA en Perú se habla del mundo NIF ¿no? y estas disposiciones aprobadas por el consejo normativo son de cumplimiento obligatorio es lo que dice el artículo 6.4 y cuando hablamos acá de las normas internacionales de información financiera nos referimos al paquete completo de NIF ¿no es cierto? y también a NIF para las pymes por si acaso y por último el artículo 6.5 establece que con el consejo normativo se seguía en base o se rige en base a su reglamento interno de funcionamiento había ya un reglamento estaba un poco desfasado nosotros ya lo hemos actualizado ha sido publicado hace un mes y medio y digamos eso también aporta la transparencia y ordena un poco todas las funciones que tenemos los consejeros en el consejo entonces aquí solamente es repasar algunas de las resoluciones que les acabo de mencionar esta corresponde a la número 045 el año 2010 en donde se aprueba el uso de la NIF para las pymes la versión 2009 y es aquí donde se identifican por primera vez los umbrales es decir aquellas empresas que superan las 3000 UIT en ese momento la disposición de ese momento les corresponde llevar las NIF completas tal como está ahí remarcado y las que están por debajo de su umbral obviamente les corresponde llevar NIF para las pymes y esto tiene vigencia o tuvo vigencia a partir del año a partir del 1 de enero del 2011 aquí también en la resolución número 002 de 2021 donde hicimos la actualización de los umbrales ¿no? dicho se pasó digamos por qué es que el consejo normativo tuvo que actualizar los umbrales y es que estos nuevos umbrales que se están utilizando o tramos basados en una medición de los ingresos se condice con las políticas de estado respecto a lo que es la formalización de este tipo de unidades empresariales el rector en este tema es el ministerio de la producción quien ya había definido esos mismos niveles de ingresos para hacer el monitoreo la identificación y digamos todas las políticas públicas relacionadas a formalizar y a incentivar una serie de temas relacionados a las pequeñas y medianas empresas la SUNAT también se encuentra alineada a estos umbrales ¿no? entonces es por ello que se decidió hacer esta modificación y aquí es una mención similar ¿no? digamos lo que sucedió con esta resolución en diciembre del 2021 fue actualizar los umbrales pero también se dice de que aquellas empresas que superan esta esta medición les corresponde llevar las líneas completas está ahí también remarcado ¿no? y aquí me gustaría comentar acerca de digamos un nuevo documento que se viene trabajando ya hemos empezado a trabajar en manual contable para las microempresas las microempresas son aquellas cuyos ingresos están por debajo de los 150 entonces la idea también es digamos simplificar mucho más lo que corresponde a los registros y a la presentación de su estado financiero y es por ello que se está trabajando en un manual ad hoc para este tipo de unidades empresariales ¿no? y estos nuevos umbrales empezaron a regir desde el 1 de enero 2022 ¿no? recuerden que esta resolución se publicó en diciembre del 2021 y los nuevos umbrales empezaron a regir a tener vigencia desde el 1 de enero de 2022 como sé que tanto Mario Fede y Alex y Rubén van a comentar más a fondo los temas relacionados a las condiciones técnicas de la resolución 003 2022 yo solamente tengo este slide digamos de manera muy simple muy resumida eh eh y comentarles digamos por qué por qué es que eh tuvimos que hacer eh el Consejo Normativo tuvo que emitir esta resolución ¿no? y para empezar teníamos que alinearnos a lo que ya se había eh aprobado o modificado eh como les acabo de mencionar en el artículo 4.4 del decreto legislativo 1525 ¿no? y eso digamos eh eh fue uno de los motivos que se consideró para para que esto ya quede totalmente alineado lo que se busca finalmente es que la información financiera de las entidades privadas se manifieste de una manera integral eh fiel ¿no? y que el resultado de los hechos a revelar sea de manera oportuna comprensible verificable y comparable se discutieron diversos eh escenarios eh que en la práctica digamos pueden surgir ¿no? como por ejemplo empresas que ya vienen utilizando las mismas completas cuyos ingresos son menores a 2.300 UIT o aquellas que reciben inician actividades o que sus ingresos de un año u otro no son los mismos ¿no? etcétera esto seguramente van a ahondar en un rato más otras consideraciones que se tomaron en cuenta fue derogar la resolución 002-2021 eh las condiciones técnicas tienen vigencia desde el 1 de enero 2022 ¿no? y esto recuerden que eh los nuevos umbrales eh de esta resolución anterior que les acabo de mostrar ¿no? tienen vigencia o desde el 1 de enero 2022 entonces aquí lo que se está haciendo es eh incluir digamos nuevas condiciones o condiciones que ayuden a aclarar ¿cómo es que se debe determinar la medición en base a sus ingresos anuales considerando que sea de una manera uniforme ¿no? como mínimo por dos periodos consecutivos si sean comparables y de acuerdo además a la realidad de cada negocio y de la exigencia societaria en cuanto a los inversionistas y a las decisiones o a cómo ellos toman sus decisiones y aquí también es importante considerar que para la aplicación por primera vez ya sea de NIF para las pymes o de NIF completa se debe de tener en cuenta la sección 35 o la NIF 1 respectivamente estos umbrales se mantienen ¿no? los umbrales que están en esta resolución 003 son los mismos que se utilizaron en la resolución anterior por lo que no generaría ningún impacto negativo digamos aquellas empresas que ya lo vienen implementando por último unas conclusiones es que el uso de las NIF como les mencioné tanto FULL o NIF para las pymes es obligatorio para las empresas privadas la aplicación de estos estándares internacionales nos va a permitir mejorar todo lo relacionado a la rendición de cuentas que sea más transparente contar con información útil para una adecuada toma de decisiones los PSGA en Perú dejaron de existir a raíz de la aprobación del decreto legislativo 1525 el consejo normativo de contabilidad continuará trabajando de manera coordinada con la junta de canos del colegio de contadores públicos respecto a todo lo que tiene que ver con capacitaciones y reforzar los conocimientos técnicos de los contadores públicos del país venimos haciendo ya diversos esfuerzos trabajando en programas de trade de trade de NICSP y también para las pymes y vamos a continuar haciéndolo y por último el rol del contador ante los nuevos desafíos requiere pues de una capacitación integral y que la aplicación adecuada y que además la aplicación sea la adecuada para todos estos para los marcos contables que ameriten impulsando finalmente la transparencia y la calidad aquí digamos como reflexión final voy a hacer esto como reflexión final yo les diría que la contabilidad sigue evolucionando y se va adaptando a las transacciones cada vez más sofisticadas de los negocios a nivel mundial es un reto para todos los contadores mantenerse a la vanguardia de los cambios y de las nuevas normas que se emiten no solamente eso sino también implementarlas asegurarse de implementarlas adecuadamente y presentar la información de sus empresas acorde a estos estándares internacionales de acuerdo a lo que corresponde es decir NIF completas o NIF para las pymes y próximamente de acuerdo al manual contable para las microempresas y también próximamente de acuerdo a los estándares sobre sostenibilidad que por ahora bueno ya vi está ya vi no el grupo de trabajo que se ha creado está digamos identificando que van a ser únicamente para las empresas públicas sé que en la práctica pueden presentarse otras prioridades como el cumplimiento de la parte tributaria lo cual obviamente no debe descuidarse pero la aplicación de las NIF es igual o mucho más importante de cara a los inversionistas de cara a los clientes proveedores bancos o cualquier otra persona que base sus decisiones en la situación financiera de una empresa en aquellos casos como les dije que inicien su aplicación les digo que vean estos cambios como una oportunidad una excelente oportunidad para mejorar sus procesos relacionados a la gestión financiera de sus empresas lo cual debería repercutir en una mejora notable en el control interno rentabilidad y transparencia aprovechen todas estas oportunidades de desarrollo sé que son momentos tensos estamos viviendo momentos tensos políticamente que de una u otra manera influyen en los negocios y bueno los contadores debemos demostrar que nos encontramos capacitados para contribuir a las mejores decisiones dentro de las instituciones en las que brindamos servicios proveer información de calidad usar o buscar ser transparentes inspirar confianza y contribuir al bienestar social eso es lo que deberíamos hacer siempre el interés público por encima del interés particular generar ideas y tomar decisiones pensando en el bienestar social para un mejor país muchas gracias muchas gracias Oscar a nombre del presidente de la junta de decanos de colegios contadores públicos del Perú Fernando Amado Paukar recibe el agradecimiento de parte del gremio por estar el día de hoy para aclararnos estos temas tan importantes para la profesión que a veces pareciera que todos tienen claro de la obligación de las normas pero no es así vemos que realmente hay entidades que no vienen cumpliendo gracias Oscar por participar con nosotros y luego ya nos quedamos nosotros en el conversatorio buenas noches buenas noches muchas gracias a todos hasta luego hasta luego muy bien vamos a a continuar con el conversatorio ahora sí estamos el equipo completo de la de la junta está Mario está Alex y Freddy vamos a a hacer una rueda en la cual vamos a comentar un poco los aspectos principales de la exposición de Oscar Núñez del Arco en principio con respecto al tema empiezo yo luego de lo del pase a Freddy a Alex y a Mario en ese orden para un poco recoger sus impresiones dos temas puntuales de lo que ha señalado Oscar la primera cuestión es las normas contables son obligatorias y si son obligatorias cuál es el marco normativo ya lo dejó claramente establecido Oscar que tanto la ley de sociedades del artículo 123 como la resolución del consejo normativo que hace referencia a que los principios de contabilidad son esencialmente las normas de contabilidad además esta modificatoria que se ha hecho al decreto legislativo 1438 sistema nacional de contabilidad pública a través del decreto legislativo 1525 queda totalmente claro que las normas contables son de uso obligatorio las mismas que son publicadas y aprobadas por el consejo normativo y que se difunden a través del diario oficial el peruano la segunda cuestión es con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptado versus las NIF el tema es un tanto controvertido porque existen a la fecha algunas firmas auditoras que siguen emitiendo sus dictámenes haciendo referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados desconociendo el marco legal que se ha comentado el día de hoy sin calificar su opinión con respecto a los estados financieros de las firmas auditadas al no haber aplicado las normas internacionales de información financiera eso por un lado y por otro lado está el hecho de que la normatividad tributaria tampoco ayuda como saben el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta hace referencia a que las diferencias que se generen como consecuencia de el tratamiento contable y el tratamiento tributario este deban de ajustarse y en ese artículo 33 se hace referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados entonces y más cuando uno llena el PDT cuando uno llena el PDT de la renta anual aparece un mensaje en el cual te hace referencia que se deben de aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados más allá de que el tema tributario pues ha inundado en buena parte todo el marco normativo contable porque como sabemos ya desde el año 2006 los libros contables para efectos tributarios fueron así regulados y de tal suerte que hemos visto de manera pasiva como es que el ámbito tributario ha hecho una inmersión en el mundo contable y lo cual no ayuda por eso es que algunos tienen esta duda tenemos obligación de aplicar NIF sin duda están las leyes no solamente son de obligatorio cumplimiento para las empresas sino también para los contadores y para las instituciones públicas no se puede desconocer este marco normativo y la segunda cuestión es debemos desterrar ya el término principios de contabilidad generalmente aceptados y más bien hacer uso de lo correcto que es el marco de las NIF en ese orden de ideas es que se va a tratar el segundo tema con respecto a cuáles son los umbrales que se deben de tener en consideración para aplicar determinado set de normas de contabilidad esa es la idea y cierro mi participación haciendo referencia que existe una resolución del consejo normativo de contabilidad del año 1997 es la 008 del 97 que expresamente obliga al contador público a aplicar las normas contables incluso hace referencia a que si el contador público incumpliera esta obligación incurre en culpa inexcusable lo cual puede quedar supeditado a que deba de asumir indemnizaciones por parte de compañías que los podrían demandar entonces el tema es importante porque imagínense si estamos obligados a aplicar normas de contabilidad ni y no lo hacemos y como producto de ello la utilidad es distinta es mayor es menor o en su caso se refleja una pérdida se afectan los accionistas se afectan los trabajadores por la participación de utilidades es más bancos terceros pueden tomar decisiones equivocadas con respecto a estos resultados entonces esta resolución del consejo normativo que me gustaría que la revisen establece claramente la responsabilidad civil que tiene el contador cuando incumple su marco regulatorio que valga la redundancia regulada la profesión contable esto es mi aporte estimados colegas estoy estoy rodeado de los de los expertos los especialistas en normas contables y ahora me gustaría escuchar las impresiones de cada uno de ustedes adelante por favor Freddy luego Alex y luego Mario por favor adelante Freddy bien bien muchas gracias por el base estimado Rubén saludos cordiales a Mario a Alex bien grandes amigos y también gracias a la ponencia de Oscar tan brillante bueno qué decirles las normas internacionales de información financiera están vigentes en el Perú han sido aprobadas por el máximo organismo de la contabilidad que regula la contabilidad en Perú que es el consejo normativo de contabilidad y no nos queda otra que utilizarlos y no sólo por mandato de un organismo regulador sino también porque creo yo en mi opinión que las normas internacionales de información financiera sean las completas o sean las pymes otorgan calidad a los estados financieros una calidad que no puedes encontrar en otros cuerpos normativos porque no existen otros cuerpos normativos por ejemplo aquí en el Perú están las NIF están las NIF están por ahí un manual de la SBS que existe para las entidades financieras pero que finalmente recoge también las normas NIF porque se hizo una actualización allá en el año 2012 si mal no recuerdo o sea que estamos orientados al mundo de las NIF y este mundo de las NIF nos otorgan calidad a la información financiera eso no podemos dejar de lado colegas miren yo lo veo de esta manera a ver existe ley para que una empresa agroindustrial utilice las ISO la respuesta es no no existe una ley entonces quien obliga a que una empresa agroindustrial que exporta espárragos a Europa utilice las ISO quien le obliga hay alguna ley escrita pues no lo que hay son estándares de altísima calidad que le dicen al productor peruano que está ahí en la libertad oiga si usted no usa las ISO en sus procesos productivos en sus procesos de empaque en sus procesos de envío pues no te voy a comprar y ellos envían a un auditores de calidad al peru yo recuerdo mucho hace hace varios años en la libertad llegó un auditor de calidad vio que una empresa de espárragos había sembrado una hectárea de naranjas para hacer pruebas y le dijeron no señor eso atenta contra la calidad del espárragos quémase en mi presencia esa inversión de naranjas o no te compramos ningún espárragos mire la calidad que le da de la misma manera cuando se pretende comercializar con el exterior pues utilizamos los famosos 5 term que ley nos obliga a usar 5 term ninguna sin embargo si no usamos 5 term no negociamos con el mundo entonces estamos rodeados de normas de calidad para los procesos para las ventas para las exportaciones hay una norma del IATA inclusive construir artículos para la producción suministro para la producción tienen normas técnicas ASTM que sin ellas no se puede vender porque aseguran la calidad y no son normas peruanas son normas internacionales entonces ya estamos rodeados de normas que buscan la calidad de los productos que las empresas entregan pues no digo yo que debería haber normas que ya existen que deberíamos utilizar sin ningún miramiento sin ningún complejo deberíamos utilizar para preparar la información financiera que también debe ser de altísima calidad y que asegure el flujo de los capitales cuando usted se presta me dijo a la audiencia tenemos una gran audiencia cuando nos prestamos dinero de un banco y el banco aplica una fórmula financiera para popular intereses eso está en alguna ley no está en ninguna ley viene de conocimientos financieros que se utilizan en todo el mundo y que todo el mundo recoge nosotros lo recogemos lo hemos estudiado en una maestría en un integrado en un diplomado y que lo utilizamos sin que haya ley ¿por qué? porque son conocimientos de la humanidad que ha generado a lo largo de varios años de evolución y que aseguran que ese cálculo de intereses yo también lo entiendo que justamente a ese modelo se enfocan las normas internacionales de información financiera así que yo aplaudo a la labor encomiable que está realizando Oscar para hacer de que los contadores finalmente aceptemos las normas internacionales de información financiera en su versión completa en su versión pymes y en esta siguiente versión que va a haber para las microempresas muchas gracias Freddy nos dicen nos comentan si podrías elevar un poquito tu audio para tu siguiente participación por favor gracias Freddy interesantes tus reflexiones damos paso ahora a Alex para que nos haga sus comentarios adelante Alex buenas noches buenas noches Mario Freddy buenas noches también conozca que nos estuvo acompañando al inicio y buenas noches con todos los amigos que están siguiendo esta transmisión por el fanpage de la junta de canos yo añadiendo a lo que bien ha comentado ustedes anteriormente tengo tres temitas que sí me gustaría abordar y uno cuarto que lo voy a dejar al fin creo que a estas alturas de toda la experiencia que venimos desarrollando con la aplicación de estándares internacionales que diríamos incluso que data anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley general de sociedades porque muchas empresas antes de esa fecha eran subsidiarias de empresas internacionales y ya aplicaban normas por ejemplo de Estados Unidos entonces creo que esa experiencia nos ha enseñado hasta la fecha de que debemos de convencernos de que existen dos caminos es decir hay un camino que es el camino de las obligaciones tributarias para lo cual existe toda una normativa cual tiene un objetivo ¿no? la administración tributaria tendrá su objetivo de establecer reglas para determinar impuestos nos podrán parecer o no justas pero son un objetivo y el otro objetivo es el de preparar información financiera que necesitan los usuarios ¿no? de las empresas para tomar decisiones en este camino pues tenemos la aplicación de las normas internacionales y las normas internacionales es la que nos va a llevar pues a ese objetivo de preparar información financiera de calidad nos gustaría que sea dos por uno es decir nos gustaría que las normas tributarias estén alineadas a las normas de información financiera o viceversa para ahorrarnos mucho trabajo porque esa es una realidad ¿no? cuando estamos en la práctica decimos tengo que dar cumplimiento a las normas tributarias y tengo que dar cumplimiento a las normas contales y financieras y eso resulta ser una gran barrera ¿no? entonces quisiéramos y muchas de las preguntas en este tipo de eventos surge surge a raíz de ello ¿no? ¿por qué no las normas tributarias se alinean a las contales y financieras o viceversa? hay que ir un paso más atrás y entender cuál es el objetivo sin aún no tanto hay que convencernos a estas alturas de que son objetivos distintos caminos distintos y como tal obligaciones distintas no una más importante que la otra ambas son importantes ¿no? como segundo punto está desmitificar algunos algunas leyendas como se dice dentro del mundo contable tario ¿no? y es lo relacionado a que si aplicas NIF vas a pagar más impuestos ¿no? y este es uno de los mitos bastante que se versan bastante incluso más que todo en provincia ¿no? porque a lo mejor el empresario lo escuchó algo alguna vez de algún profesional contable o el profesional contable lo escuchó de otro profesional contable ¿no? y aquí hay que ser bastante bastante claros ¿no? las normas internacionales no invaden terrenos ajenos es decir las normas internacionales no establecen reglas para determinar impuestos en absoluto ¿no? lo más cercano que podríamos resaltar de una norma internacional es la NIF 12 la NIF 12 no te dice en ningún momento cómo determinar impuestos eso se lo deja a cada país de acuerdo a la legislación que existe ¿no? entonces tenemos que seguir las normas tributarias que serán pues los reglamentos las leyes los informes de SUNAR las soluciones de tribunal fiscal todo ese bagaje normativa para determinar los impuestos y una vez determinados hay que registrarlos en la entonces la NIF 12 nos hace recordar que hay que registrar impuestos que tienen impacto en periodos actuales que es lo que denominamos la renta corriente y hay que registrar también impuesto que tiene impacto en periodos futuros al que denominamos como impuesto la renta y como tercer punto también está es el mito de que las normas internacionales están diseñadas o están orientadas solo para empresas grandes quizá hasta un par de años cuando se empezó a hablar de los umbrales porque ya lo dijo Oscar y las normas lo han establecido así desde el 2011 está vigente la aplicación obligatoria de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas pero bueno dejando un poquito eso de lado pues existe todavía ese mito de que las normas solo están diseñadas para empresas grandes perfecto lo podría de alguna manera aceptar hasta hace un par de añitos que estamos incentivando la aplicación de NIS para Pymes pero ahora tienes NIS plenas tienes NIS para Pymes y está por emitirse el manual de contabilidad para microempresas entonces hay traje a medida de todo tipo de empresa como cuarto punto está el acompañar también hablar de otra normativa internacional y es hablar del código de ética código de ética se establece en los principios y uno de esos principios se habla sobre competencia profesional es decir que el profesional contable debería ejercer la profesión aplicando las normas que están vigentes o son de tendencia nuestra carrera por lo tanto si hablamos de información financiera pues se tiene que aplicar o las NIS plenas o las NIS para Pymes o las NIC-SP por el lado agroambiental hablamos ya de la guía para preparación de información financiera de entidades sin ánimo de lucro que de acá ya sale un borrador y que se basa en NIS para Pymes entonces esa vendría a ser el cumplimiento de ese requerimiento ético así que creo que estos esfuerzos que está haciendo la Junta de Canos el mismo Consejo Normativo de Contabilidad por las precisiones en distintas normas va a ayudar a este proceso de concientización por un lado y segundo lado de aplicación de estos estándares en algún momento pues por todas las empresas en nuestro país ¿no? Eso sería mis comentarios Muchas gracias Alex solamente un paréntesis antes de dar el pase a Mario para recalcar lo que comentaste al final el tema de código de ética En efecto quiero hacer ya que están los colegios comentados quiero un poco hacer mención a qué es lo que viene haciendo la Junta recuerdan que hace algunos meses no hace mucho se publicó un decreto legislativo 1531 en el cual a propósito de unas modificaciones al código penal sobre delito de cohecho transnacional se ha modificado la ley de profesionalización del contador público la 28951 y ha modificado el artículo 10 e incluso ha establecido que los colegios de contadores deban de actualizar sus códigos de ética sus normas sancionatorias con opinión favorable teniendo opinión favorable de la Junta entonces a nivel de Junta de Decanos estamos trabajando el proyecto de código de ética que deban de aprobar los colegios departamentales pero además estamos también trabajando el reglamento de investigación y disciplina que es el que contiene el procedimiento para sancionar las infracciones y las sanciones evidentemente el incumplimiento de las normas de contabilidad va a estar comprendido dentro del marco sancionador ahora esta obligación que tenemos por mandato legal viene acompañado también por la obligación que tenemos con IFAC la Junta es miembro de IFAC y como parte de este organismo tenemos que cumplir sus obligaciones las DOM la DOM 4 y la DOM 6 nos obligan a tener implementado el código de ética y el reglamento de investigación y disciplina consecuentemente esta parte de ética que bien comentas Alex la Junta está trabajando y yo creo que en los primeros meses del año siguiente ya debe haber un producto finalizado eso es lo que quería puntualizar ahora doy pase a Mario para cerrar esta primera parte del conversatorio con respecto al tema del marco legal de las normas contables del Perú adelante Mario por favor muchas gracias Rubén gracias también por la invitación para nuestros Freddy y Alex y a todos los que nos siguen por las redes bien como lo comentaste tú Rubén y comenzaste con una pregunta las normas contables son obligatorias bueno en realidad siempre lo fueron desde la época en que las normas se aprobaban en los congresos nacionales allá por la década del 70 y de ahí obviamente cuando pasó al tema de la formación del consejo normativo se dio digamos así el marco legal para la aplicación de las normas en su totalidad y como tú mismo lo has mencionado esta resolución 008 del año 97 en el cual obviamente conlleva que los contadores públicos estemos obligados el cumplimiento de las normativas contables con la responsabilidad que esto amerita yo para simplemente lo que han complementando lo que han comentado Freddy y Alex tú tocaste es un tema las firmas auditoras ¿por qué siguen algunas firmas auditoras dictaminando sobre principios de contabilidad generalmente aceptados te hablo desde la experiencia que llevo ya en más de 15 años trabajando en auditoría en el caso especial de la firma en la cual yo laboro nosotros cuando se dio este marco ya por el año 2010 donde se establecen esos umbrales de quién aplicaba las plenas de quién aplicaba las pymes decidimos a calificar a toda empresa que no esté adecuada al marco contable regulatorio en el Perú que son las NIF es una decisión que tomamos nosotros como firma fue discutida incluso en el IPAI que es el instituto recoge las 10 principales firmas del país se discutió pero cada una de ellas tomó la posición de decir califico o no califico los dictames en nuestra opinión y desde nuestra perspectiva nosotros sí hemos decidido hacer eso y lo venimos haciendo calificando a aquella empresa que no está alineada al marco único contable que tenemos que son o NIS plenas en ese tiempo cuando superaba las 3.000 UIT hoy 2.300 o NIS pymes no hay otro camino más bueno ahora en esta resolución del año pasado y que ha sido complementada con esta resolución 003-2022 sabemos que va a haber un marco especial para las microentidades o las micro pequeñas empresas que es el marco normativo que entiendo yo se está trabajando a nivel del consejo normativo de contabilidad pero no es que y un poco por ahí recogiendo lo que estaba leyendo en redes no es que la norma está vigente desde el 2022 no es que es obligatoria en el 2022 siempre lo fue ¿no? al menos desde la década del 70 después cuando hubo salió este tema de la ley general de sociedades donde se precisó y todo lo demás o sea siempre estuvo vigente el tema de la aplicación de las normas contables que en su momento fueron las NIS migraron a las NIS ¿no? y sus interpretaciones aprobamos el tema de NIS PYMES ¿no? y hoy incluso vamos a tener dentro de poco una norma para entidades sin fines de lucro que esperamos se logre aprobar y se logre el consenso entonces vamos a tener y eso sumado al tema de NIS SP tenemos el marco normativo contable para todo tipo de entidades ¿no? lucrativas no lucrativas y el sector público entonces no hay otra forma de decir que no tenemos un marco normativo contable aplicar tenemos desde el punto de vista que quieras del nivel o el umbral en el cual te encuentres ubicado es el único marco normativo contable que tenemos muy bien Mario muchas gracias con esto damos por finalizado el tema 1 marco normativo de las NIS en el Perú y vamos a pasar al tema 2 condiciones técnicas para la aplicación de las NIS plenas y NIS PYME en nuestro país para esto tenemos la participación de nuestro colega Freddy Llanto que por un espacio de 20 minutos va a hacer comentarios a la norma y luego en los 10 minutos siguientes igual que ahora vamos a hacer comentarios al respecto a nuestros colegas que nos siguen por redes sociales si tienen alguna duda por favor hacen sus consultas y al final vamos a tratar de absorber las dudas que hayan presentado adelante Freddy por favor bien entonces voy a proyectar una presentación que he realizado bastante breve en realidad sobre las condiciones técnicas actuales Erwin me puedes confirmar el audio se escucha bien si ahora se escucha mejor Freddy gracias listo entonces procedamos compartir pantalla ahí está la presentación la verdad bastante breve mucho de lo que ya he dicho mucho de lo que iba a decir ya lo ha dicho Oscar así que vamos a pasarlo rápidamente bueno las condiciones técnicas para la aplicación de las normas internacionales de información financiera yo he hecho una breve línea del tiempo solamente abarca desde el año 2010 para resumir qué es lo que está pasando con el requerimiento de la aplicación de las NIR para las empresas que no están reguladas es decir empresas que no están dentro de la regulación de la SBS y no reguladas por la supervivencia de mercados y valores es así que en el año 2010 se emite la resolución del consejo normativo de contabilidad 045 2010 que oficializa en el año 2010 miren colegas hace ya 12 años que se usen las NIS PYMES en el Perú la primera los primeros umbrales eran aquellas empresas con ingresos mayores a a tres mil UITs que no estén reguladas por la SMV y que no estén reguladas por la SBS en el año siguiente vamos a pasar rápidamente este estas presentaciones en septiembre del 2010 se oficializa las NIS PYMES modificadas 2015 solamente ha existido dos dos NIS PYMES una la del 2010 otra la del 2015 y a la fecha se espera que el IASB eh entregue un unas NIS PYMES modificadas así que estamos a la expectativa ya salió el borrador ¿verdad Alex? creo que informó sobre que ya había salido un borrador y que está próximo a oficializarse por parte del IASB eh entiendo que el Consejo Nominativo de Contabilidad lo va a oficializar rápidamente aquí en el Perú como lo ha hecho ya desde hace varios años lo oficializa inmediatamente ¿no? bueno esta esta resolución del Consejo Normativo en 03-2020 expresaba el alcance de manera negativa ¿no? aquellas empresas que no están para supervisadas por la Supervencia de Mercados y Valores y no supervisadas por la SBS deben aplicar NIS PYMES luego para el año 2021 Freddy por favor ¿podrás ampliar tu diapositiva en modo presentación? por supuesto ¿ahí estamos bien? ya se ve ahora sí ya amigo perfecto gracias luego en el año 2021 esto ya más reciente se establecen umbrales de la siguiente manera estamos hablando del mundo NIF para PYMES ¿no? ¿quiénes van a usar NIF para PYMES? aquellas empresas eh que no estén supervisadas por la Supervencia de Mercados de Valores y SBS sabemos que ellas tienen sus normas especiales no van a usar NIF PYMES las empresas con ingresos anuales mayores a dos mil trescientas UITs las que tengan ingresos anuales mayores a dos mil trescientas UITs deben usar NIF completas y no van a usar NIF PYMES las empresas con ingresos anuales menores a ciento cincuenta UITs estas van a usar unas normas para microempresas que el Consejo Normativo de Cuantaridad se encargará de elaborar y la última resolución de la que estamos hablando hoy día es de la cero tres veintidós donde se emiten y ahora sí se ha condicionado mucho más se ha hecho más específico este condicionamiento de las condiciones técnicas para uso de NIF en empresas no superiorizadas por la SBS o SMV esta resolución reemplaza a la anterior del año dos mil veintiuno entonces lo he presentado aquí a manera de preguntas y respuestas ¿de acuerdo? ¿quiénes ahora estas preguntas se orientan a las empresas no SBS no SMV ¿quiénes usarán NIF completas? de manera obligatoria aquellas empresas con ingresos superiores a dos mil trescientas UIT si presta atención aquí por dos ejercicios fiscales consecutivos entonces esto me está diciendo que yo tengo que evaluar dos años consecutivos ¿no? si en los dos años consecutivos mis ingresos superan a las dos mil trescientas UIT debo utilizar NIF completas de manera opcional las empresas que tienen ingresos menores a dos mil trescientas UIT también pueden aplicar NIF completas obligatorios ya sabes más de dos mil trescientas UIT en menos de dos mil trescientas tienes la opción de poder hacerlo siguiente pregunta ¿quiénes usarán NIF firmes en la versión dos mil quince? Bueno de manera obligatoria aquellas empresas con ingresos mayores a ciento cincuenta UIT hasta un tope de dos mil trescientas UIT recuerde que las empresas que tengan ingresos mayores a dos mil trescientas UIT deben usar NIF completas entonces acá hay un rango ¿no? un rango entre ciento cincuenta hasta dos mil trescientas UIT obligatorio NIF pymes versión dos mil quince de manera opcional las empresas ¿ah? que que habiendo tenido ingresos superiores a dos mil trescientas UIT presenten una disminución en sus ingresos por dos ejercicios fiscales consecutivos si quieren ¿ah? si quieren pueden aplicar las NIF pymes o sea esto es en el en el en la opción de que tú sabes que una empresa con más más de dos mil trescientas UIT tiene que aplicar NIF completas pero si durante dos años consecutivos bajas de ventas en dos mil trescientas subites de manera opcional podrías dejar las NIF pymes y abrazar perdón podrías dejar de abrazar las NIF completas y optar por las NIF pymes y de manera opcional para empresas con ingresos menores a ciento cincuenta UIT también podrías usar NIF pymes dos mil quince ¿y qué usarán las empresas con ingresos menores a ciento cincuenta UIT? es una buena pregunta la resolución del consejo normativo contabilidad cero cero tres veinte veintidós establece que las empresas con ingresos menores a ciento cincuenta UIT usarán normativa contable emitida por el consejo normativo de contabilidad y pongo ahí en paréntesis que está en proceso están trabajando en un cuerpo consultivo que se ha armado y ya esperaremos gratas noticias para estas empresas que estarían pues dentro del rango de las microempresas algunas generalidades que abarcan que tiene esta resolución del consejo normativo las NIF completas se aplican a dos periodos consecutivos como mínimo dice esta resolución creo que no debió decirlo ya las NIF firmes y las NIF completas establecen los periodos de reporte pero bueno se ha precisado que las NIF se aplican a dos periodos consecutivos como mínimo segundo asunto nos estaremos preguntando qué pasará con las empresas nuevas las empresas que comienzan su operación en el dos mil veintidós en el dos mil veintitrés cómo va a evaluar si debe utilizar NIF Pymes NIF completas o estas NIF para empresas más pequeñas bueno la resolución del consejo dice que estas entidades que inicien actividades o reinicien actividades deberán evaluar las condiciones técnicas a los ingresos que se esperan obtener esto implicará pues que la gerencia tenga que hacer juicios acerca de cómo va a evolucionar en los próximos años el desempeño económico de la empresa proyectar utilidades bueno más que utilidades proyectar ingresos porque el criterio de medición es la primera línea del estado de resultados afortunadamente porque si fuera la última línea si fuera el boton line si sería más trabajoso hacer esa proyección periodos de evaluación aquí y quiero someter esto a consulta con Rubén con Alex con Mario no hay aquí una especie de contradicción digo yo porque según la resolución del consejo normativo dice que las condiciones técnicas o sea los requisitos se aplican a consideración se aplican considerando los ingresos ordinarios del periodo anterior pero estamos hablando de dos periodos al inicio o sea si los ingresos superan tal cantidad de urtes por dos años consecutivos ahora este asunto me dice de que las condiciones técnicas se van aplicando las consideraciones a los ingresos ordinarios del periodo anterior no falta otro periodo digo yo hay que revisar ese asunto otro asunto acerca de que UIT debo utilizar la UIT utilizada es la que corresponde a la vigente el primero de enero de cada periodo fiscal y acá al decir cada periodo fiscal me rememora la existencia de dos periodos nuevamente bueno y finalmente la vigencia de esta resolución del consejo de la unidad del dos mil veintiós que reemplaza la del dos mil veintiuno tiene vigencia a partir del año dos mil veintidós y eso ya me genera a mí una serie de dudas que paso a comentar a la mesa y me gustaría recibir sus comentarios por ejemplo eso ya es un esto lo que hablaste hace un momento son asuntos recogidos de la resolución del consejo normativo de contabilidad y ahora lo que yo tengo es a título personal yo no soy de un vocero del consejo normativo pero me pongo en este escenario ¿cuáles son los periodos de mi visión para NIF completas? por ejemplo una empresa llamada Trumpo S.A. ha generado los siguientes ingresos dos mil veintiuno dos mil veintidós tenemos ahí he puesto ahí el parámetro de ciento cincuenta UITs y dos mil trescientas UITs para el dos mil veintitrés todavía a la fecha no hay no hay UIT reportada para el dos mil veintitrés entiendo que ya en estos días que acaba el año deberán emitir pues la nueva UIT ¿no? siempre ha sido los últimos días del año ¿no? se están demorando un poquito ¿por qué será? bueno supongamos que es cuatro mil ochocientos soles la nueva UIT estoy actuando aquí como como un proyectista miren ahí tendríamos los rangos y supongamos que la empresa en el año dos mil veintiuno tiene ocho millones de ventas en el dos mil veintidós quince millones y se proyecta dieciocho millones para el siguiente año entonces mi pregunta es a la hora de hacer mi evaluación de si estoy en NIF completas ¿tomo dos mil veintiuno y dos mil veintidós como evaluación? en ese escenario este diría que todavía no estoy en NIF completas sin embargo si tomo los dos siguientes dos años si estoy en NIF completas entonces lanzo la pregunta ¿qué periodo debo considerar para evaluar las condiciones técnicas? la vida cuenta de que la resolución del dos mil veintidós reemplaza la del dos mil veintiuno entonces debo utilizar estas nuevas condiciones ¿podría aplicar estas nuevas condiciones dos mil veintidós al periodo dos mil veintiuno puedo retrotraerlo como dirían los abogados y por eso me agrada que Rubén está en la mesa porque tiene formación del derecho o lo aplico de manera prospectiva es decir dos mil veintidós o dos mil veintidós a mí me agrada esa segunda posición evaluar dos mil veintidós o dos mil veintidós porque nos permitiría también tener un marco un amplio un plazo mayor de trabajo para hacer las adecuaciones a mí plenas o completas de ser el caso ¿no? y habría ahí este interesantes retos profesionales que afrontar para el año dos mil veintidós otro asunto que también llamó la atención es el mismo asunto de evaluación para las NIF pymes ¿no? ¿qué periodo utilizar nuevamente dos mil veintiuno dos mil veintidós o dos mil veintidós dos mil veintidós ¿no? supongamos pero este ya escenario es un poco forzado ¿no? supongamos que una empresa en el dos mil veintiuno se está levantando de la pandemia y a duras penas vendió cien mil unidades monetarias y mil solos y para el dos mil veintidós imagínense un cine ¿no? los cines pues han sido bastante afectados ¿no? con la pandemia los mismos gimnasios ¿no? y de pronto en el dos mil veintidós revientan las ventas ya por fin de economía trata de volver a su cauce normal y se estima que en el dos mil veintitrés las ventas se van mayores a cinco mil entonces ese es uno de los de los asuntos que a mí me quedan en el tintero por debatir por conversar me alegro mucho de estar en esta mesa para poder entre todos tratar de de ampliar estos criterios y finalmente y con esto ya termino supongamos que ya estamos en el dos mil veintidós dos mil veintitrés y proyectemos el dos mil veinticuatro la única UIT cierta en este cuadro es la del dos mil veintidós ¿no? no tenemos UIT dos mil veintidós y mucho menos dos mil veintidós y miren tenemos ahí nuevamente esos cuadros y resulta que una empresa ha tenido ventas de once millones en el dos mil veintidós pero en el dos mil veintidós bajó sus ventas y se prevé que para el dos mil veinticuatro la venta se va a mantener mire este es un escenario donde por dos años consecutivos las ventas han caído entonces si la empresa en el dos mil veintidós porque estaba en unas ventas por un rango encima a dos mil trescientas UIT aplicó displenas hizo el esfuerzo de ir al modelo de las NIF plenas y luego bajan las ventas ¿debe cambiar a NIF pymes? ¿estamos obligados a ejecutar el cambio? en mi opinión no estamos obligados a ejecutar el cambio y yo recomendaría que no se haga si ya se hizo el esfuerzo de estar en NIF plenas ir a bajar digamos hacer un en lugar de hacer todo el tiempo uno tiene que estar evolucionando ¿no? en lugar de hacer un MAP CRE acá tendríamos que hacer un downgrade no estoy de acuerdo con eso yo sugeriría a estas empresas mantenerse en NIF plenas ¿de acuerdo? y sobre todo porque los principales requerimientos de NIF plenas y NIF pymes donde había grandes diferencias que era por ejemplo uno de los temas del activo fijo ya han sido subsanados ¿no? ahora si tú comparas la NIC 16 con la sección correspondiente de activo fijo pues ves que en ambos se permite la revaluación que era una de las grandes diferencias en ambos se permite la componentización y además creo que debería requerirse así que recomendaría no bajar de nivel si ya hiciste NIF plenas no vuelvas pues a las NIF pymes bien estos son los comentarios que yo tenía estimados colegas y muchas gracias por escuchar muchas gracias Freddy bueno la primera parte de tu exposición súper interesante la segunda nos invita al diálogo a dar nuestros puntos de vista antes de entrar a esto yo quiero puntualizar un par de cosas porque si bien yo soy miembro del consejo normativo de contabilidad representando a la a la junta de canos obviamente mi participación siempre será a título personal no saben que este es un órgano colegiado y cualquier opinión que yo pueda vertir es a título personal exclusivamente yo quería antes de de este iniciar la la ronda de de comentarios un poco hacer hincapié en algunos aspectos del cambio que si bien es cierto ya Freddy nos ha explicado muy bien el tema de los umbrales pero hay que tener en cuenta algunos temas que creo que podrían ser de forma pero son importantes y otros sí creo que de fondo porque en principio si se han dado cuenta esta resolución el título a diferencia de la resolución 002 del 2021 que se refería exclusivamente en NISPYME esta resolución norma ya la obligatoriedad de todos los para todo tipo de empresas es un cambio importante sustancial que en su momento lo discutimos en el seno del consejo normativo y por eso es que ahora esta norma comprende la regulación para todas las compañías y entonces se hizo ese ajuste ahora otro tema que no es poco no es poca cosa es antes se hablaba de ingresos pero si se han dado cuenta ahora el término que se usa es ingresos anuales por actividades ordinarias un poco alineando con lo que regula el marco conceptual de la de la de la NIF y entonces eso hace pues que algunos ingresos como por ejemplo una ganancia generada por la venta de un activo fijo ya no se tome en cuenta para establecer el parámetro ¿no? de las de las 2300 UIT y claro lo que tú has dicho también lo otro que es importante es el tema de la comparación es de dos ejercicios fiscales la norma habla de dos ejercicios fiscales sin embargo ahí es es una norma jurídica y como tal hay que interpretarla ¿no? si tú miras la norma anterior la 002 2021 haciendo un poco de interpretación histórica o sea método de interpretación histórico la norma hacía referencia al ejercicio a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior o sea lo que se tiene que mirar es hacia atrás entiendo los dos ejercicios es hacia atrás ¿no? porque no tendría además mucho objeto que tú estando ubicado en el 2023 tengas que incluir ingresos del 2023 porque tendrías que estimarlo al inicio entonces siguiendo este método de interpretación histórico tal cual estaba la resolución ya derogada hasta 002 del 2021 lo que hay que mirar son los ejercicios cerrados hacia atrás ¿no? bueno es lo que considero y bueno y lo otro que esta norma incorpora también es esto de empresas nuevas que en la resolución o que reinicien actividades que en la resolución 02 del 2021 no se había previsto entonces eso por lo menos son los aspectos principales que han habido como consecuencia de esta nueva norma y voy a dar pase a Alex luego a Mario y luego regresamos Freddy para ver si es que podemos cerrar contigo alguna postura con respecto a estos temas que están un poco en duda adelante Alex por favor con tus comentarios gracias Rubén gracias Freddy también por el desarrollo de esta de parte de interpretación de esta nueva resolución del consejo normativo de contabilidad donde hace precisiones sobre la aplicación de las normas internacionales yo recojo un análisis que habías hecho Freddy con relación a qué postura utilizamos la postura del pasado o la postura del futuro es decir la proyectada el escenario ideal cuál sería que tengamos una empresa que recién nace una microempresa que aplicaría su manual de contabilidad para microempresas más adelante sus ingresos incrementan y pasa a ser pequeña y mediana por lo tanto aplicaría para las pymes y en un futuro pues crecería a grande empresa ese es el escenario ideal y pues tenemos a las NIS para pymes que se basan en las NIS completas y el manual de contabilidad que es muy probable que se base también en NIS pymes entonces todos apuntamos finalmente hacia NIS completas entonces cuando pueden surgir este tipo de controversias con relación a la interpretación de estas precisiones yo me voy más por el lado prospectivo porque si al final yo soy una microempresa que estimo de acuerdo a mis proyecciones que en dos o tres años voy a superar la barrera de las 150 puntos yo ¿qué le recomendaría al empresario? mira es más fácil que desde ahora te vayas preparando para NIS para pymes porque tus transacciones al inicio van a ser pocas van a ir en crecimiento entonces qué mejor que adecúes tus procesos contables y te prepares para el siguiente nivel de tal manera que tu inversión pues va a ir apuntando a lo que vas a tener más adelante lo mismo para una pequeña y mediana empresa oye mira tus ingresos están apuntando a un crecimiento muy muy positivo entonces de acá a dos años vas a dejar de ser pequeña y mediana empresa vas a ser grande empresa entonces empiezas a hacer los esfuerzos de inversión para prepararte a NIS completas y otro escenario podría ser que los ingresos no son como uno se espera y empiezan a haber las desviaciones entonces yo diría ¿en qué escenario es el escenario más conservador en el que tú esperas estar por mucho tiempo? mira yo espero que entre tres o cinco años yo me mantenga en este nivel de ingreso perfecto entonces vamos a apuntar a ese marco contable manual de contabilidad para microempresas NIS para BIMES o NIS completas porque es cierto si bien el manual de microempresas puede resultarse bastante sencillo hay una inversión inversión de tiempo hay una inversión de que los equipos tienen que estar destinados a esta labor y también inversión en sistemas de información por lo tanto por más marco tal y pequeño que sea se requiere una inversión entonces ahí deberíamos estar también como nosotros como apoyo a los empresarios en darles como que la solución más estratégica así que yo me iría por ese lado de hacer proyecciones y que la inversión se haga de una y que si la inversión es fuerte pues mirando a lo que voy a tener que aplicar eso sería por mi lado muchas gracias Alex interesantes reflexiones Mario adelante por favor si simplemente para completar lo que dice Alex lo importante acá como lo ha explicado Freddy en las diferentes tres situaciones en las cuales nos ha presentado lo que puede variar lo que puede digamos si conllevar a qué marco contable aplicar es importante definir el año en el cual yo voy a hacer este proceso entiendo yo que la resolución ha ido un poco para el usar el término o perdón el usar la condición de los ingresos ordinarios del año anterior conllevan a que imaginemos que yo hago mi adecuación en este año dos mil veintidós se entiende que obviamente como lo voy a hacer durante el año aunque es un proceso que lo voy a explicar luego es un proceso que no es tan sencillo que tome un periodo de tiempo para llevar a cabo un proceso de implementación de NIF sean plenas o sean pymes el tomar como parámetro el ingreso del año anterior permite a las entidades identificar bajo qué marco normativo contable te vas a tener que mover ya sea o NIF pymes o NIF pleno lo que sí a mí un poco digamos así cuando lo discutimos me recuerdo en una reunión que tuvimos previo a esto era se hablan de ingresos del año anterior pero se habla de la UIT del ejercicio entonces como que mezclamos dos dos parámetros en años completamente distintos entonces eso es algo que tal vez podría aclararse junto a otros temas que Freddy ha explicado y que entiendo yo deberíamos o emitir algún tipo de pronunciamiento o una aclaración al respecto para que todos tengamos el marco y la normativa legal clara y sepamos dónde nos vamos a mover por ahí hay un poco de coche si como lo decía Freddy en su caso si tengo un año de ingreso que está por debajo de las 150 UIT pero el año siguiente me recupero y paso ese umbral o viceversa estoy en el umbral de las menores a 2300 UIT y después supero ese nivel de ingresos que marco normativo aplicar como lo dijo Freddy en su exposición en el caso de estar bien plenas y por ahí te toque bajar a NISPYMES yo pienso que deberías quedarte porque la inversión no solo en términos económicos sino en términos de tiempo una adecuada aplicación a NISPYMES es costosa y bajar a un nivel donde obviamente si en ese caso las normas son un poco más sencillas con respecto al tema de revelaciones pero ya hiciste el trabajo fuerte yo también me uno a la opinión de Freddy de quedarnos en el marco normativo de pleno y a las que no por ahí vi un comentario ¿qué pasa si soy una micro entidad que tiene ingresos menores a 150 UIT la norma te dice hasta que no salga este marco normativo especial ¿qué tienes que aplicar? tenemos que aplicar las NISPYMES entonces esos son mis comentarios al respecto muy bien Mario Freddy la pregunta que queda en el aire estamos 20-22 comparo 20-21 solamente 20-21 20-19 al 20-23 comparo los dos años anteriores o proyecto lo del 20-23 y asumo lo del 20-22 ¿cuál es tu? yo de la lectura en mi opinión le digo no tengo formación jurídica porque soy contador pero en mi opinión como entra en vigencia esta resolución en el año 2022 pues el primer año de evaluación es el 2022 y como la resolución dice que las NIS las debo aplicar por dos años consecutivos pues el 2022 carece de año consecutivo en consecuencia esta norma si bien es cierto las condiciones técnicas de evaluación comienzan en el 2022 estas van a completarse en el 2023 como punto de partida de la aplicación de las normas de los tres sets estamos hablando ¿no? de las completas las pymes y las de microempresas para las empresas no reguladas de acuerdo Freddy si en efecto pues el año ya está cerrando ¿no? o sea ya muchas empresas esta decisión la tomaron al inicio del ejercicio entonces en términos prácticos lo lógico y razonable deba ser que esto se tome en consideración a partir del ejercicio 2023 ¿no? y solamente para fines de saber si es que estás o no dentro del umbral porque son dos cosas acá ¿no? un tema es el umbral los dos 300 ¿no? y otra cosa es la comparabilidad pues están en numerales distintos su regulación incluso no se si se dan cuenta yo creo que el tema de los ingresos por actividades ordinarias del año anterior solamente es para establecer el umbral y ahora el otro tema es la comparabilidad ¿no? que deben ser deben trabajar de manera comparable igual no sé Alex Mario ¿qué estiman ustedes? bueno yo creo que si sería oportuna una una aclaración porque como estamos conversando ahora hay posiciones ¿no? y yo me iría por por ello también ¿no? yo me iría por el hecho de que si la norma habla de ejercicio dos entonces estamos hablando hacia adelante ¿no? entonces esperaremos el año dos mil y tres para hacer las comparaciones y ver qué marco debería aplicar ¿no? yo me voy también por esa posición de acuerdo Mario como tú lo has dicho Rubén ¿no? el establecer estos umbrales nos permite simplemente saber sobre qué marco debo aplicar o pymes o plenas o el especial o este marco especial que ha salido pero si yo me voy a la norma como tal ya sea NIF 1 o la sección 35 ahí la norma es clara si tú vas a dotar en el imaginemos en el año 2022 va a haber un año comparativo va a haber un año inicial de aplicación entonces ahí ahí está el tema ¿no? ¿a qué hago caso? a la resolución que me dice ese tema de los comparativos que como indican pues uso el proyectado y sería 23-22 o al momento de hacer la aplicación me guío por lo que dice la NIF 1 la sección 35 y hago los comparativos que no son prospectivos sino que al contrario son retroactivos gracias Mario no sé Freddy y Mario Alex si sea conveniente ya que hemos tenido alguna reunión sobre esto y hemos conversado trabajemos el borrador de consulta para que ya el consejo normativo como órgano colegiado pueda establecer la postura que deberíamos aplicar todos los los usuarios de la información financiera de las normas financieras ¿no? entonces creo que eso podría ser adecuado no sé si les parece una postura no las dos pueden existir o sea se anulan mutuamente pero las dos podrían ser no descarto la posición que Mario ha expresado porque las normas internacionales de información financiera contienen ¿no? en su proceso de adecuación contienen que hacer con los estados financieros comparativos solo que el asunto Rubén te dijo una cosa si ya en las empresas reguladas SBS SMV es complicado explicarle al directorio ¿no? explicarle a la gerencia y a la misma a la misma SUNAT cuando viene a auditar y te dice oiga no sé si te ha pasado Mario Alex oiga este estado financiero dos mil si estás presentando el dos mil veinte ¿no? el comparativo dos mil diecinueve no cuadra con la DJ ah no es que se hizo un restainment ahora explícale la SUNAT eso dicen ah no pero y esto no cuadra con tu balance de comprobación el comparativo y uno le dice a los auditores de la SUNAT y no tiene por qué cuadrar porque el estado financiero se prepara con NICU con NICU con NICU con NICU8 y el balance de comprobación se queda en la historia con los errores con las estimaciones anteriores con las otras políticas contablas si eso ya es complicado explicar imagínate una entidad regulada que tiene políticas que tiene control interno imagínate en estas empresas pymes que van a entrar a este mundo de las NICU8 eso como una consideración adicional para apoyar esta propuesta de que sea prospectiva pero la propuesta retrospectiva si se puede hacer técnicamente es posible lo avala la NICU1 y la sección 35 ahí quizá para acompañar también una experiencia en el sector financiero cuando el año 2013 entró en vigencia un nuevo manual de contabilidad para las entidades financieras el regulador estableció la alternativa prospectiva es decir no hagas no determina los efectos años anteriores sino el año en que estás haciendo la adopción ¿no? y eso permitió pues de que no existan esas diferencias de periodos anteriores con lo que vas a hacer de ese nuevo manual pero igual estableció que si en caso la entidad financiera quisiera hacerlo de forma retroactiva pues podía hacerlo ¿no? al final todas la hicieron de forma prospectiva por lo tanto podría tener esas dos alternativas para poder elegir lo más práctico ¿no? Sí pero ya ya estaríamos hablando de una norma a la peruana claro que no no es que me desagrade a cualquiera me gusta la idea y el único año que sufriría ese efecto o esa distorsión sería 2022 exactamente en adelante ya estaría en resultados acumulados así es sí sí bien entonces dos dos cuestiones primero vemos esto de la consulta nos reunimos para tratarlo y el madre de plazo trabajamos lo trabajamos y bueno igual por mi parte me comprometo esto a agilizarlo a través del consejo normativo y un tema de pronto para cerrar esto es participaba el otro día en una reunión de Glenif para nuestros compañeros que nos siguen en facebook Glenif es el grupo latinoamericano de emisores de normas de información financiera y está conformado por todos los organismos reguladores o emisores de normas financieras de más de 17 países y en nuestro caso el consejo normativo es parte de Glenif y ahí se discutía se discutía justamente el futuro de la NIS-PYME y por ejemplo se hablaba que al 2025 todo el tema vinculado a NIS-15 debería estar ya incorporándose en NIS-PYME entonces en algún momento las NIS-PYME van a tener casi casi el estándar de la NIS-completo es otro otro tema que habría que evaluar en su momento y tenerlo en cuenta bien amigos y el tiempo nos va ganando cerramos este segundo tema pasamos al tercer tema selección de políticas contables de acuerdo a NIS-PLENAS y NIS-PYME que va a estar a cargo de nuestro amigo Alex Cuscano tienes Alex 20 minutos para tu ponencia y luego también la ruenda de comentarios adelante Alex perfecto gracias Rubén si vamos a tratar de ser lo más concisos posible de tal manera que la audiencia no se nos vaya a ver selección de políticas contables para la preparación de información financiera de empresas privadas en el Perú esta es una secuencia de pasos que estamos compartiendo aquí con los colegas de tal manera que puedan como paso 5 elaborar su manual de políticas contables su manual tan importante como lo es su manual de operaciones y funciones en toda organización como paso 1 y y precisando lo que establecen tanto las normas de información financiera como la sección de NISPARASPYMES define a una política contable como aquellos principios aquellas bases aquellos acuerdos aquellas reglas aquellas prácticas que aplica una entidad para preparar y presentar sus estados financieros vienen a ser todas esas reglas de juego que utiliza que sigue una entidad para que finalmente elabore y presente su información sus estados financieros esas políticas contables deben ser consistentes si hablamos de transacciones que recaen en eventos similares o una clase de elementos de transacciones similares o una sola subclase de elementos de transacciones es decir si estamos hablando de transacciones similares debe existir una misma política contable y esto es lo que las normas mencionan como consistencia y conformidad por ejemplo si hablamos del caso de activos fijos la norma NIC16 y también lo que establece la sección 17 de NIS para PYMES prescribe que cuando se selecciona una política contable de medición posterior es decir modelo de costo o modelo de revaluación pues hay que aplicar la misma política contable a todos aquellos elementos que forman parte de una clase de activos fijos por lo tanto si tenemos una clase de activos fijos terrenos pues todos los terrenos tendremos que medirlos o al costo o bajo el modelo de revaluación según la opción de política contable que ha seleccionado la entidad y esto permite pues hacer comparaciones cuando nosotros o el usuario está dando lectura de el saldo de los inventarios pues se está expresando en esos estados financieros que los inventarios han medido para el periodo 2022 bajo una misma política y el 2021 también bajo una misma política entonces podrá hacer las comparativas las comparaciones sin ningún problema y es más las mismas normas tanto la NIC 8 o la sección 10 de la NIC para FIMES establece el tratamiento que se debe de seguir cuando hay cambios en políticas contables de tal manera que todo orienta que al final siempre las bases de presentación las políticas contables que se han utilizado para presentar los estados financieros sean consistentes cuando nosotros seleccionamos una política contable pues hay que considerar también el tema de la materialidad en algunos casos podrán haber algunas transacciones que sean pequeñas y que a lo mejor no merita inversión de tiempo para poder diseñar e implementar una política contable a lo mejor lo más beneficioso ¿no? en tiempo y en esfuerzo pues será reconocerlo a lo mejor si era un activo pues podríamos reconocerlo como gasto directamente en los estados financieros no obstante esta transacción en un primer año podría ser insignificante pero en el futuro ya podría ser algo relevante entonces ahí sí ameritaría pues diseñarle una política contable como paso dos está seleccionar el marco contable aplicable ¿no? entonces ya hemos definido lo que es una política contable y lo siguiente es seleccionar el marco contable que le aplica a la entidad ¿no? ya hemos hablado tanto Oscar Rubén Freddy Mario hemos discutido sobre cuáles son las condiciones que deberíamos tomar en cuenta para definir si la empresa tiene que aplicar o el manual para microempresas o NIS para pymes o NIS plenas ya con los esfuerzos adicionales que se van a hacer seguramente para dar algunas aclaratorias pues quedará o se despejarán las dudas con relación a cuál es el marco que debería aplicar una entidad entonces si yo soy una entidad que voy a aplicar el manual de contabilidad para microempresas pues esta será mi base para desarrollar mis políticas contables si yo aplico NIS para pymes esta será mi base para desarrollar mis políticas contables y lo mismo ocurrirá si en caso tengo que aplicar NIS plenas paso 3 hablamos de la jerarquía para la selección de políticas contables y esto es lo que está prescrito en cada uno de los marcos en el caso de las NIS plenas se establece esta jerarquía cuando hablamos de jerarquía nos está diciendo la norma o la sección en el caso de NIS para pymes a dónde tenemos que ir a acudir primero a dónde tenemos que acudir primero para buscar la información buscar la literatura buscar los párrafos que me digan cómo seleccionar una política contable y en el caso de NIS plenas primero tenemos que ir a buscar una NIF o una NIC que nos hable sobre esa transacción en particular si no encontramos la respuesta allí pues nos iremos a alguna interpretación son las interpretaciones a las NIF que son las INIF o las interpretaciones a las NIC que son las SIC si tampoco encuentro la respuesta allí me iré a los apéndices de las normas internacionales a la parte B del libro rojo a la parte C donde están los fundamentos de las conclusiones las guías de implementación o los ejemplos ilustrativos que también forman parte de este marco de este marco contable si tampoco encuentro la respuesta allí pues tendríamos que aplicar lo que es el juicio de la gerencia pero cuando hablamos del juicio de la gerencia y cuando la norma te menciona estos términos no significa que la gerencia pues se va a inventar un tratamiento contable no sino que la misma norma te establece cuáles son los pasos que debería seguir la gerencia para poder finalmente aterrizar su criterio primero es buscar una NIF que trata un tema similar entonces si estoy hablando por ejemplo de activos fijos y no encuentro esta transacción en particular me podré ir a la NIF 40 que habla sobre propiedades de inversión para ver si por ahí hay algo que me ayuda a obtener la respuesta si no la encuentro allí me iré al marco conceptual como documento primario de todo este marco contable porque ahí se establecen principios generales las características de los estados financieros definición de los elementos así que por ahí podré encontrar la respuesta y si no la encuentro ahí pues seguiré bajando a otros marcos marcos contables aceptados como es el caso de los principios de contabilidad de los estados unidos como la USGAP y si tampoco encuentro la respuesta ahí pues me iré a la literatura contable libros de contabilidad de muchos investigadores del ámbito y si finalmente tampoco encuentro allí pues me iré a otras prácticas en el caso operano por ejemplo cuando existen algunas transacciones relacionadas a instrumentos financieros que no están de forma explícita porque son productos muy locales en las normas internacionales nos llevamos por ejemplo al marco el manual de contabilidad de la SBS donde también hay tratamientos contables por lo tanto este sería un camino a seguir y fíjense lo que ocurre en la jerarquía para seleccionar políticas contables cuando nuestro marco es NIF para pymes en primer lugar buscamos una sección de la NIF para pymes que nos hable sobre el tema buscamos entre la sección 1 a la sección 35 el tema o la sección que nos hable sobre esta transacción si no encontramos la respuesta ahí ya aplicamos el juicio de la gerencia pero nuevamente aquí también la sección 2 perdón la sección 10 de NIF para pymes te establece los pasos a seguir para poder aterrizar el juicio de la gerencia vamos a ver en donde terminamos si no encuentro la respuesta en la sección en particular busco una sección o un apéndice que trate temas similares si no me voy a la sección 2 que es el homólogo del marco conceptual de NIF que es completas y si en caso tampoco encuentro la respuesta ahí fíjense a dónde me voy me voy a las NIF completas entonces al final todos los caminos terminan conduciéndome a Roma lo que te dice que si hay una transacción para la cual no existe un tratamiento contable dentro de NIF para pymes o no existe un requerimiento de presentación o un requerimiento de revelación dentro de NIF para pymes que me dice la misma de NIF para pymes que me puedo ir a aplicar de forma supletoria las NIF por eso que aquí como como mensaje y recomendación también a los colegas es la importancia de desarrollar no solamente desde el ámbito profesional sino incluso desde el ámbito educativo desde las universidades el estudio y el dominio de las normas internacionales de información financiera plenas porque finalmente estas resultan ser las bases para los otros marcos como hemos conversado aquí como paso cuatro ya hablaremos de la selección diseño y desarrollo de políticas contables como lo hemos visto en ambos marcos tanto en NIF plenas como en NIF para pymes primero tenemos que identificar una NIF o una sección que nos trate la transsección en particular incluido pues todo el documento complementario como son los fundamentos a las conclusiones las guías de implementación ejemplos ilustrativos si en caso no encuentro la respuesta entre todo el paquete normativo entonces ahí es cuando tengo que aplicar el juicio de la gerencia como decíamos no es que la gerencia va a idear un tratamiento contable sino que también hay una secuencia de pasos a seguir que lo establece cada uno de los marcos como por ejemplo tenemos aquí el caso de los pagos basados en acciones la entidad tiene esta transacción entonces de acuerdo a la jerarquía aquí estamos utilizando el marco de NIF plenas tengo que buscar una norma que me hable sobre el tema en particular y busco una NIF y encuentro la NIF 2 la NIF 2 es la norma que me habla sobre cómo tratar cómo medir este tipo de transacciones perfecto entonces desarrollaré mi política contable con base a todo lo que establece esta norma o puedo tener por ejemplo costos de sitio web oye cómo contabilizo todo lo que vengo desembolsando en el desarrollo de una página web o en el desarrollo por ejemplo de canales en youtube que es lo que está bastante de moda entonces busco una norma y por ahí hay una parecida que es la NIF 38 pero no me habla en particular sobre los costos de sitio web entonces sigo bajando busco una interpretación y encuentro una interpretación que viene a ser la SIC 32 que habla específicamente de los costos de sitio web por lo tanto la empresa tendrá que basarse en esta interpretación para desarrollar su política contable otro caso es el de las transacciones en circunstancias de control común cuando hay combinación de negocios bajo control común busco una norma que me habla sobre el tema no la encuentro busco una interpretación tampoco la encuentro hago también la investigación y los apéndices de la norma tampoco la encuentro busco una norma que trate temas similares no la encuentro el marco conceptual tampoco me habla sobre el tema y me voy a otro marco contable aceptado como es el caso de las IOSGA donde si hay el desarrollo de una normativa para este tipo de transacciones por lo tanto cuando yo desarrolle mi política contable tendré que basarme por ejemplo en este marco no es el único podrá existir otro el de Canadá de China que se yo que me hable sobre el tema ¿por qué? porque me habla de otros marcos contables aceptados entonces eso como paso 4 y como paso 5 pues elaborar ese manual de políticas contables ese manual de políticas contables que va más allá de solamente incorporar políticas contables sino también otro tipo de información como por ejemplo las fechas claves para el proceso de preparación y presentación de la información financiera la fecha en la que vamos a tener que presentar los estados financieros a la gerencia al directorio a la junta accionista la fecha en la que las gerencias me tienen que proporcionar la información para yo poder aplicar mis normas internacionales porque como ya sabemos la aplicación de normas internacionales no es tarea única del departamento contable sino de todas las áreas del negocio las responsabilidades de la gerencia para el envío de información el marco contable y financiero que tiene que aplicar la empresa el desarrollo de las políticas contables significativas dependiendo de cada de cada entidad información que se tiene que revelar y los nuevos pronunciamientos contables y cuál es el impacto de estos nuevos pronunciamientos contables en los estados financieros actuales y los del futuro que lo establecen las normas y importante cuál es el sistema de control interno sobre la información financiera imagínate una empresa que tiene varios puntos de ventas o varias tiendas o varias sucursales que tienen que toda la información que se captura en cada uno de esos puntos de ventas cómo llega a consolidarse cómo están los sistemas de información quién se asegura de que la integridad la exactitud de toda esa información viaje de forma segura hay que establecer controles sobre la información financiera por más por ejemplo de que tercericemos algunos procesos como ocurre en algunos sectores tercerizo mi nómina tengo un tercero un outsourcing que me lleve mi nómina perfecto y yo espero todos los fines de mes que me manden el archivito con el asiento contable y yo lo incorporo en mi contabilidad ya y qué proceso tú estás realizando para asegurarte que el cálculo que ha hecho ese tercero es adecuado pero se supone que si lo estoy tercerizando ellos deberían ser los expertos y yo tendría simplemente que incorporarlos pero oye haz una revisión por lo menos de la data que ha utilizado ese tercero para poder hacer los cálculos saco una muestra para ver si los inputs que ha utilizado son realmente los que corresponden al mes etcétera siempre tiene que haber control sobre la información financiera eso es lo que quería conversar un poquito sobre algunos pasos sugeridos para poder desarrollar un manual de políticas contables que ayuda a fortalecer la aplicación de estos estándares internacionales excelente Alex muchas gracias por tu presentación vamos a dar pase inicialmente Freddy luego Mario para que hagas tus comentarios bien perfecto interesante exposición de mi gran amigo Alex Tuzcano sobre las políticas contables yo modificaría ese slide que tú has puesto donde hay dos triángulos uno para NIF plenas y otro para NIF pymes en qué sentido lo modificaría el lado izquierdo donde hay NIF completas le copiaría y lo pegaría debajo de las NIF pymes ¿me entiendes? sí, sí, sí también porque al final termina decantando todo en NIF pymes ¿no? porque al final cuando no hay una norma vete a las NIF completas cuando no haya no haya un tratamiento contable en las NIF pymes en esas ¿cuántas páginas dijo Oscar? en esas en las en las en las chiquitas en las pymes menos de 300 280 aproximadamente cuando no hay en esas 280 páginas vete a las 2.300 o más de 3.000 interesante interesante ahí lo podría y eso graficaría más a los a los que quieran estudiar NIF pymes ¿no? que ya gano y mueve al mundo las NIF pymes oiga no te vas a salvar de las NIF completas ¿eh? porque vas a necesitarlas otro asunto interesante recurrir a cuerpos normativos del extranjero ¿no? por ejemplo mencionaste el tema de la compra de negocios que están bajo un control común situación que se ha dado en el Perú varias veces ¿sabes? y yo he visto con con los estados financieros que han recurrido sí a este método de joint interest que viene de las normas USGAP que está bien y dicho sea en paso el IASB hace tiempo publicó que está preparando una norma para ese tipo de transacciones y que hasta ahora no las muy bien ¿qué más podría comentar? otro asunto yo he estado viendo políticas contables por ejemplo una vez estuve hace unas semanas estuve revisando unos estados financieros no, no una tesis o candidata a tesis en un repositorio de una universidad peruana y esa tesis trataba de abordar el tratamiento contable de los jugadores de fútbol interesante el asunto porque sí pues cuando se compra un jugador de fútbol ¿qué se está comprando? esa es la pregunta ¿cómo se debe contabilizar? hace unos años me ocurrió el hecho de que llegó a mis manos el estado financiero de un club de fútbol peruano y me dijeron Frey revísalo no para ser una auditoría para ser una consultoría de revisión de cientos y había visto que este club de fútbol peruano había revaluado la nómina de sus jugadores ¿no? revaluado ¿cuánto cuesta este jugador? y lo pusieron a valor de mercado jugadores y yo llamo al colega al conto le digo ¿qué has hecho estimado colega? he revaluado a los jugadores activo contra fascín porque había contabilizado la compra de los jugadores de los derechos deportivos como un intangible y luego ese intangible lo llevó a su valor de mercado le digo bueno ¿de dónde sacaste esa práctica contra? y me dijo de la FIFA caramba o sea la FIFA es un órgano emisor de normas contables le cuento esto para que vean el derrotero del razonamiento de un colega que se ve enfrentado a ese tipo de transacción de la FIFA me dijo pero la FIFA no tiene normas contables la FIFA no emite normas contables ¿de dónde? bueno ya asumamos que existe ese cuerpo normativo le pregunto ¿de dónde sacaste el valor de mercado? y me dijo porque si vamos a hablar de valor razonable viene la NIF 13 que tienes que ver las hipótesis utilizadas la jerarquía de valor y la técnica ¿no? el enfoque y me dice que el valor razonable lo obtuvo de transfermarket.com y a los colegas que me están escuchando ahí entran a transfermarket ahí está el valor de mercado de los jugadores ¿qué quieres que te diga? me preocupó seriamente porque si el contador había hecho digamos su tarea de sustentar su política entonces ahora tenía que hacer yo mi tarea ¿no? de buscar alguna referencia ya que en el Perú no hay mira mira en el Perú no hay una norma similar ya que aquí no hay un desarrollo futbolístico impresionante digamos nuestro mercado es incipiente tendríamos que buscar puede en la meca del fútbol sería Alemania París Francia o España y miren y me di cuenta una sorpresa de que clubes como el Barcelona y el Real Madrid tienen estados financieros publicados y que aplican normas internacionales de información financiera y que ya han hecho el desarrollo de una política pues ahí viene mi pregunta estimado Alex esa esa política contable que está ahí les invito a que revisen en el estado financiero del club de Barcelona y detalla cómo se debe contabilizar los derechos del jugador de fútbol podríamos utilizarlo en el Perú como una política como digamos un estado financiero esto le llamaríamos práctica de la industria no sé qué opinas se podría utilizar y con eso cierro mis comentarios sí a ver espero sacarme de nota aprobatoria a la respuesta que voy a dar claro o sea la NIC 38 te habla de dos modelos para contabilizar los activos intangibles el modelo del costo y el modelo de revaluación desde ese punto diríamos oye podríamos seguir la misma política contable que sigue el club Barcelona pero te hace una aclaración a NIC 38 si tú quieres aplicar el modelo de revaluación tienes que tener la seguridad de que ese activo intangible se negocia en un mercado activo entonces hay que evaluar si hay un mercado activo para ese tipo de derechos o intangibles en nuestro país lo cual no hay pero si lo hay en España entonces ahí tenemos la restricción de que no podríamos llevar a valores razonables ese tipo de activos intangibles acá en nuestro país ¿no? De acuerdo la pregunta es enfocada en la cosa ya dejo molestarte bueno te comento rápidamente el estado financiero de Barcelona no contempla la revaluación como práctica si se compra los derechos de un jugador se activa como intangible se amortiza en el plazo del contrato así lo dice claramente las renovaciones no se activan se mandan al gasto y te doy otro dato Messi no está en los activos del Barcelona porque es que están los derechos ¿no? no es que Messi fue formado en las canteras del Barcelona es un acto generado internamente exacto entonces yo digo si se puede utilizar esa política contable está bien interesante y se puede utilizar como y hay un y corrígeme si me equivoco la NIC 8 requiere o permite como política contable la práctica de la industria pero de una industria de una industria plenamente establecida claro bueno ese era mi comentario muchas gracias Alex por escuchar gracias Freddy súper interesante tu tu ejemplo pero más allá del tema del marco contable que debe aplicarse o sea si es una realidad que un jugador incrementa su valor su carta pase va a aumentar eso es una realidad ¿no? tú lo compraste a un millón y de pronto el jugador empieza a posicionarse y cuando lo vas a vender lo vas a vender no sé 10 millones o sea esa es una realidad ahora que el marco normativo contable no tenga un lineamiento claro con respecto a ese tratamiento ahí va la decisión o sea yo quiero mostrar a los terceros interesados de mi formación financiera lo que realmente tengo lo que realmente vale el club ya puedo consignarlo y luego revelar en una nota que esto no está alineado al marco contable a efectos de que pueda tener ese beneficio ¿no? no sé si eso puede ser una alternativa Freddy no sé Alex a ver puedes tener un alto que ahí viene el tema de que el valor razonable tiene que ser confiable ¿no? entonces tú vales 120 millones y luego viene Messi y te hace una bailada y te arrastra hasta el borde del arco ¿verdad? a mí de partido defensa de 2 metros 20 contra 1 de metro 60 y te cae el valor rápidamente yo estimo que estoy de acuerdo con el presidente de contraria del Barcelona de que no se reevalúan los jugadores se mantienen al costo pero eso no evita que en una nota los estados financieros pues se mencione es la última medición que hizo transfermar finalmente el que lee los estados financieros no deben limitarse a la hoja del balance o el resultado ¿no? tienen que leerlo íntegramente y en efecto pues no es más puede que el jugador esté en un buen nivel pero se lesione y ahí no me queda ok bien este estimado Mario por favor tus comentarios para ya pasar al último tema simplemente complementando lo que ha dicho Alex el que una empresa decida elaborar políticas contables es algo que al menos en el Perú no ha estado muy digamos así no se ha hecho formación al respecto cuando nosotros y Freddy que también ha hecho y Alex también ha hecho trabajo de implementación uno llega a la empresa y a ver dame tus políticas ¿cuáles son las políticas que aplicas en la actualidad? te dicen yo aplico la NIF y te sacan literalmente te copian a NIF tal cual hoy mi política de inventario es mi política de activos fijos y todo pero a ver veamos haces esto acá la norma dice que hay una comparación del costo con el BNR para finalmente evaluar si el inventario está correctamente evaluado ¿lo haces? no me quedo en el costo entonces como dices que esa es tu política si en la práctica no la haces y así con todas las normas aplicables entonces yo pienso que este tema que ha hecho lo que ha explicado perdón Alex va a servir o debe servir a todas las a todos los condadores que establezcan sus políticas contables en función como lo ha hecho Freddy a la práctica comercial la práctica habitual del negocio de la industria y todo lo demás porque si bien es cierto pueden haber empresas que pertenecen a la misma industria pero tienen políticas completamente distintas a pesar de que estamos bajo NIF y todo pero pueden mantener porque si algo no está normado en la NIF ¿no? si bien es cierto puedes recurrir a otros marcos contables pero se entiende que te deja un poco la posibilidad de que la compañía aplique lo que aplica a la industria y ahí pueden haber diferencias diferentes posiciones al respecto pero usted lo que quería comentar muchas gracias Mario con esto cerramos el tercer tema y vamos al último tema que ya el tiempo nos está ganando sobre guía de implementación de NIF para PYME el tema es interesante porque a través del consejo normativo se llevó a cabo un curso de formador formador de formadores en NIF PYME el cual debe el año siguiente replicarse a nivel nacional en coordinación con la junta de decanos y es más hubo la solicitud de un colegio departamental para que haya un piloto de implementación de NIF PYME de eso ha partido la idea de trabajar y elaborar una guía de implementación de NIF PYME entonces lo que le hemos pedido el día de hoy a Mario es que nos comente cuáles deberían ser esos alineamientos a seguir para tener un marco o un manual que nos oriente cómo implementar NIF PYME en el Perú adelante Mario por favor con tu tema muchas gracias bien bien en efecto como dice Rubén se me pidió un poco armar este pequeño resumen de lo que podría ser porque eso es lo que obviamente como lo ha hecho Rubén tendremos que trabajarlo a nivel de junta con el consejo normativo de contabilidad cómo sería esta guía para la implementación de la NIF para PYME yo simplemente he puesto acá cinco puntos a tratar el primero sobre el tema de la adecuación a la NIF para las PYME cuando vamos a la sección 35 para los que son o los que utilizan NIF plenas de la NIF 1 nos dice oye has decidido adecuar tu marco o tus políticas a lo que son el marco normativo contable NIF plenas o PYME tienes que emitir estos primeros estados financieros y esos primeros estados financieros que se emiten bajo la adopción en este caso de la NIF para PYME tiene que hacerlo lo dice claramente en la sección 35 mediante una declaración explícita y sin reserva del cumplimiento pleno de estas NIF para PYME y eso nos va a conllevar a que como mencionaba hace un instante si bien es cierto esta normativa me dice que a partir del 2022 todas las empresas deben aplicar o NIF plenas o NIF pymes me dice ese va a ser mi año de adopción y ahí por eso es que hacía un poco la referencia cuando hice el comentario en lo que nos explicaba Freddy de cuál si debería ser prospectivo se lo debería hacer retractivo entonces atendiendo a lo que nos dice la sección 35 de la NIF para PYME si yo decido por ejemplo este año 2022 adoptar NIF PYME voy a tener el comparativo que sería el 31 de diciembre de 2021 y voy a tener la fecha de transición que sería el 1 de enero del año 2021 ¿bajo qué normas? bueno en este caso solo tenemos hasta la fecha dos marcos normativos en PYME la versión 2015 la versión 2009 y tendremos próximamente la versión 2023 si es que se llega aprobada si estoy en el 2000 pero imaginemos que sea una norma que sí se emita cada año o como lo hacen las plenas cada cierto periodo de tiempo ¿qué norma es la que debo aplicar? la norma en este caso la sección 35 dice claramente que se tiene que utilizar la NIF para PYME vigentes al primer periodo sobre el cual se va a informar bajo este marco normativo que en este caso para nosotros sería el año 2022 ¿ok? ¿qué trae consigo el llevar a implementación? comentábamos el otro día en el comité y uno de los miembros del comité técnico de NIF me decía cuesta mucho a los empresarios entender por qué tienes que estar bajo NIF porque la primera pregunta que hacen cuando el contador o un asesor va a brindarle su servicio y en qué me beneficia la NIF o la NIF plena si yo decubo ¿para qué? ¿para qué lo hago? lo primero que piensan ¿esto me va a conyugar a reducirme menos impuestos o voy a tributar más impuestos? siempre lo alinean el tema tributario en el chip del empresario siempre está el tema tributario un poco ese ha sido el pensamiento que se ha manejado a la fecha yo aquí he puesto los principales impactos pero estoy haciendo referencia a la NIF plena porque como sabemos no tenemos un órgano que recoge información financiera de las empresas no supervisadas y por ende tampoco las empresas que van a aplicar este marco normal entiendo yo que cuando se llegue a ese punto y se define a quién va a ser el ente o el organismo que recoja o que reciba los estados financieros de las empresas que apliquen mis pymes no podremos tener información un poco para armar este posible impacto como lo sí como sí he podido realizarlo de las empresas que han hecho la adopción a NIF plena y en los cuales solamente como pueden ver en el tope en el top de estos 10 impactos está el tema de los activos fijos ¿por qué? porque como todos sabemos siempre nos hemos alineado a las famosas tasas tributarias pero sin embargo pues hay otros normas que de una u otra forma sí tienen impacto y al menos en lo que NIF lo han tenido como el tema de instrumentos financieros como el tema de reconocimiento de ingresos bajo el NIF 15 la nueva norma que salió de arrendamiento en el NIF 16 el tema de los anticipos con la emisión de las NIF 22 el deterioro de activos monetarios las provisiones pasivos y contingentes intangibles capitalización etcétera ahí hemos hecho un poco cuando uno una entidad adopte NIF dónde va a tener los mayores impactos si esto ya lo replicamos a NIS PYMES yo estoy casi seguro que va a mantener siempre en el top en el número uno el tema de los activos por el hecho de que siempre estamos aplicando o siempre lo estamos alineando al tema tributo pero esto a nivel de impactos digamos así financieros o que van a llevar a un poco temas de ajuste pero hay otros impactos también no financieros que hay que tomar en cuenta como por ejemplo el tema de que producto de la adecuación a NIF te va a conllevar a que hay un incremento o una disminución de tu patrimonio va a tener que haber cambios en la administración del negocio respecto al tema del desempeño puede haber un incremento o una disminución del valor de determinados activos y pasivos por la medición a las normas contables y lo que sí va a haber una mayor cantidad de información disponible para los accionistas y obviamente las instituciones financieras hoy uno de los mayores límites que te pone para acceder a un crédito financiero de parte de una pequeña y mediana empresa es que sus estados financieros no están bajo no contables los bancos los analistas de cuenta los analistas de créditos exigen a las entidades que estén bajo NIF entonces el hecho de no estarlo pues obviamente le quita un poco el tema de la transparencia de la información que puedan presentar pero si alineamos esto también a impactos no financieros esto conlleva que como le indicó Alex hace unos instantes en su ponencia esto no es un trabajo del contador la adecuación a NIF no es un trabajo netamente del contador del asistente contable o del equipo contable en sí es un trabajo que viene alineado con diversas áreas recursos humanos comercial logística almacenes existen planta productora planta productiva el tema del ingeniero de planta y todo lo demás sistemas es uno de los pilares en este proceso de adecuación a la NIF así como tenemos ello el tema como les mencionaba el tema del acceder al financiamiento porque obviamente por el tema de la transparencia de información que puedas brindar el recurso contar con recursos si bien es cierto la NIF para pymes te indica oye todo lo que implique un costo desproporcionado para la entidad en tanto temas monetarios y de tiempo evítalo a diferencia de la NIF plena pero por ejemplo te permite en el tema de las propiedades de equipos usar el tema de las tasaciones o la revaluación el tema de la adecuación a NIF conlleva a que los el equipo contable entre en un proceso de capacitación de entrenamiento y de educación respecto a la aplicación de muchas de las universidades y ese es uno de los puntos que estamos trabajando en el comité y que lo vamos a trabajar a nivel de junta ¿no? es las mallas curriculares de las universidades tanto privadas como públicas ¿no? y la introducción de estos marcos contables como NIF plenas como NIF pymes como NIF para el sector público ¿no? porque si vemos un vacío en determinadas instituciones respecto a cómo están haciendo para llevar a cabo un proceso adecuado de educación y de conocimiento respecto al tema de la NIF ¿no? y también como otros impactos en los financieros tenemos que cómo va a mejorar el tema de la adecuación la relación con los inversionistas porque obviamente información transparente puede permitir la captación de mayores accionistas o también el tema remunerativo ¿no? respecto a esquemas que se puedan presentar respecto a temas remuneraciones variables ¿no? entonces un proceso de ecuación no solo va a tener impactos a nivel de ajustes sino va a tener impactos a nivel de otros rubros o de otras aristas que de una u otra forma tienen que ver con el desarrollo organizacional y empresarial de una entidad aquí lo que he hecho es anticipándome lo que vamos a desarrollar como junta una pequeña guía de cómo llevar a cabo el proceso de implementación para PINES ¿no? pero el punto de partida es si puedo hacer o si debo o si me encuentro en la capacidad de aplicar esta adopción por primera vez a la NIF ¿no? que como lo hemos indicado en NIF plenas está la NIF 1 en NIF PINES en la sección 35 este esquema que ustedes ven ahí es el esquema basado en la versión 2009 de la NIF para PINES y aquí he colocado el esquema que está en la versión 2015 ¿ok? está en inglés porque saben como ustedes saben la versión de la NIF PINES en lo que es las guías prácticas ¿no? todavía está en el idioma inglés no ha sido traducido pero aquí he introducido un poco el esquema de si puedo aplicar o no puedo aplicar NIF PINES ¿no? entonces dice la entidad está aplicando la NIF para PINES en todos los aspectos ¿no? que incluye hacer una declaración explícita sin reservas de cumplimiento si no está haciendo eso obviamente no puede aplicar la NIF PINES ¿no? con la sección 35 si no está te lleva a la siguiente pregunta ¿no? ¿has presentado antes estados financieros con periodos anteriores ¿no? si la respuesta es positiva te conlleva al siguiente nivel de decisión o de jerarquía como es ¿se presentaron los estados financieros más recientes aplicando la norma NIF para PINES en todos los aspectos incluyendo una declaración? si tu respuesta es positiva entonces ya no vas a poder aplicar la sección 35 pero si la respuesta es negativa y aquí quiero hacer un hincapié porque voy a marcar bien este tema acá dice ¿se presentaron los estados financieros más recientes de la NIF aplicando la NIF completas incluida una declaración explícita y sin reserva? entonces esto me dice oye ¿puedes bajar de NIF plenas a NIF PINES entendemos por este esquema de árbol de decisión que si puedes hacer y la pregunta aquí la dejo a mis colegas y amigos Alex, Freddy, Rubén el tema es si estoy en NIF plenas la norma por lo que vemos este esquema me permite bajar a NIF PINES el tema es ¿puedo volver de NIF PINES a NIF plenas? ahí se los dejo un poco para discutir después si el caso esta respuesta negativa te vuelve nuevamente a un nuevo árbol de decisión y te dice los estados financieros más recientes se presentaron conforme a requisitos nacionales y se presentaron con otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento de NIF PINES y la respuesta negativa entonces puedes hacer esta adopción a NIF por primera vez aplicando la sección 35 de NIF para aplicar entonces es importante este esquema o este árbol de decisión porque te permite decir o te permite llevar un poco el control de si es que puedes o no puedes aplicar la sección 35 de primera vez a NIF PINES ¿ok? aquí está todo el esquema del proyecto cuando decimos ya ¿cómo empiezo? ¿cómo empiezo mi proceso de adecuación a las NIF en este caso a la NIF PINES como lo había comentado ya esto no es un proceso que se lleva de la noche a la mañana es un par de días es un proceso que conlleva varios meses de trabajo conjunto entre el asesor el contador y todas las áreas sin marcha es la compañía ¿no? y siempre a partir de un diagnóstico yo lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico identificar qué aplico en la actualidad versus qué es lo que me dice la norma que debo aplicar ejemplo tasas vías útiles ¿cómo deprecian mis activos? yo en la universidad suelo preguntarle ¿no? ¿cómo deprecias un vehículo? y todos responden cinco años veinte por ciento ¿por qué? porque estamos alineados en el tema tributario yo le pregunto y un carro después de cinco años que no vale nada entonces a ver ¿quién tiene un carro y yo lo venda después de cinco años si le van a si le van a pagar cero por ese pero que nadie ¿no? entonces el primer el primer paso para llevar a cabo una adecuación a NIF es ese ¿ok? identificar la diferencia entre la normativa contable actual y lo que dicen las NIF para después de ello buscar alternativas sobre los efectos que puedan y los impactos contables que me va a originar el que yo tenga que hacer el cambio ¿no? que sería digamos si la fase dos de este trabajo luego viene luego viene el tema de organizar ¿ok? ya identifiqué mis diferencias ya identifiqué cuáles son las los impactos o las normas que van a tener impacto en los estados financieros importante trabajar responsables de cada área como hemos dicho esto no es un trabajo solo del contador sino de toda la organización en plena para después llevar a cabo en una fase cuatro las áreas que van a tener impacto y establecer cómo se vaya a acabar a cabo el proceso de implementación ¿no? que en la siguiente fase la fase cinco donde cual obviamente ya voy a hacer el proceso ok voy a irme por una tasación que la norma le denomina costo atribuido o voy a hacer una reestimación de vidas útiles por ejemplo en los actores es una decisión que no es del asesor es una decisión que no es del contador sino que es una decisión que lo va a tomar en conjunto gerencia con áreas operativas y en tenencia también con el contador para luego ya desarrollar los modelos desarrollar el tema de las políticas ¿no? que van a conllevar a esta implementación de ley ok entonces este es un esquema básico ¿no? que tal vez lo podríamos ir desarrollando al respecto el tema de las políticas que ya lo ha explicado Álex en este caso la NIF para pymes la sección treinta y cinco le da una serie de secciones y exenciones así como lo tiene la NIF uno al momento hace el proceso de ecuación no voy a ponerlo porque ya lo hemos visto y aquí si voy a considerar estos factores claves para el éxito de la implementación de la NIF para pymes primero un apoyo general pero un apoyo este gerencial permanente hemos dicho esto no es un trabajo solo del contador sino de todos participación de áreas operativas participación de expertos al respecto asignación de recursos suficientes adecuar los sistemas contables a lo que dice en este caso las normas contables y la capacitación constante como lo ha indicado Rubén hemos recibido el curso de formador de formador de NIF para pymes curso que el próximo año lo vamos a replicar a nivel del comité técnico porque es nuestro nuestro objetivo de que más personas se sigan capacitando al respecto y simplemente pongo para terminar el tema si no aplico NIF por ahí lo leí si no aplico las NIF que sean plenas o pymes que van a sancionar el tema es que a nivel contable todavía no se ha dicho nada entiendo yo que están en proyecto o debe estar en proceso de regulación este tema de quién va a ser el órgano que va a sancionar pero lo que sí les puedo decir y como lo mencioné al inicio de mi primera presentación es a nivel de auditoría sí a nivel de firma si una empresa no ha hecho un proceso de adecuación ya sea NIF plenas o NIF pymes como auditor si tengo digamos la obligación de decir que esta compañía no se ha adecuado a NIF pymes cuyo uso y aplicación es obligatorio por lo que desconozco cuál va a ser el efecto puedo poner este párrafo que la gerencia puede estimar de que no va a tener efecto negativo en el patrimonio pero al momento de dar mi opinión como auditor sí voy a indicar que excepto por el ajuste que se puedan presentar de la adopción o del proceso de adecuación a NIF pymes o NIF plenas la compañía presenta razonablemente situación financiera de tal 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 de acuerdo con principios de contabilidad los cuales difieren en función a lo que dicen las NIF pymes entonces es importante porque esto es lo que se ha venido esto es obviamente un dictamen o un modelo del dictamen del año anterior del año 2021 recordemos que para el 22 tenemos un nuevo modelo de dictamen basado en la NIDA 701 que incluye los famosos CAN ok por tanto esta estructura va a cambiar pero eso no va a implicar de que yo tenga que seguir calificando o poniendo una salvedad porque la empresa no aplicó la NIF para o la NIF para eso es lo que quería comentar al respecto muy bien Mario muchas gracias interesante bien detallada tu presentación si es un reto de parte de la junta por lo menos el reto está en trabajar esa guía ese manual de implementación porque va a ayudar va a ayudar mucho a las empresas justamente uno de los comentarios que hay ahora de los colegas que nos están siguiendo es cómo obligamos a las empresas a que apliquen las normas de contabilidad por lo menos las que no son reguladas entonces si bien no hay manera de sancionar directamente no hay un órgano que tenga la facultad sancionadora creo que si es facultad o potestad de la junta de incentivar buscar incentivos para que las empresas puedan implementar las NIF para PYMES que son la gran mayoría de empresas en nuestro país ¿verdad? como decía Oscar al inicio de la presentación cuando vino el Banco Mundial en su informe en el informe ROS hacía referencia a que el consejo normativo deba tener un presupuesto para que pueda tener facultades para controlar y sancionar también eso es lo que lo que está pendiente ¿no? saben el consejo normativo no tiene presupuesto depende del MEF los cargos son ad honorem y hay una serie de limitaciones entonces creo que por ahí hay un trabajo que hacer pero por lo menos desde la junta deberíamos abocarnos en preparar esta guía de implementación que creo que va a incentivar y ayudar a los colegas en esta en esta tarea gracias Mario doy pase el comentario a Freddy primero y luego a Alex sí muy bien muchas gracias por el pase gracias a la presentación de Mario tan completo una de las tareas que tenemos los contadores en realidad que somos el primer frente de batalla frente a los empresarios es de convencerlos de que una información financiera de calidad conviene a todos ¿no? profesionaliza la contabilidad por el lado de sus trabajadores contables otorga seriedad a los estados financieros te puedes presentar con una mejor cara ante los bancos a pedir préstamos ¿de acuerdo? pero yo también trabajaría junto a mis amigos contadores en en la parte comunicacional ¿no? hacia hacia el empresario MIPE y pequeño empresario ¿no? porque por ejemplo si le decimos al empresario debemos trabajar en tener el soporte de los especialistas y eso se traduce para el empresario automáticamente en que en moneda ¿no? ¿cuánto voy a pagar por los especialistas? y de pronto dependiendo digo yo de la empresa no va a ser necesario tantos especialistas digamos una mediana pequeña empresa probablemente no tenga derivados financieros probablemente no necesite de cálculos actuariales la misma NISPYME ¿ah? de beneficios laborales dice que los cálculos de los pasivos laborales podrían hacerse sin necesidad de un actual parece bastante interesante de la manera que le bajamos un poquito el miedo al empresario ¿no? que puede estar pensando que va a ser carísimo hacer una una adecuación lo digo desde el punto de vista de que yo estoy involucrado en algunas pequeñas asesorías por ejemplo por ejemplo un colegio ¿no? que tiene primaria y secundaria tiene un local tiene 1200 alumnos y ya no tiene operaciones complejas una nómina de 30 profesores digamos que ahí el único profesional que se necesita es el contador el contador y a su asesor en NISPYMES ¿no? otra empresa que por ahí ayudo es una empresa que importa máquinas pequeñas de coser para que las amas de casa comiencen a hacer su pequeño emprendimiento factura un millón de soles al año práctica fácilmente entra al modelo de las NISPYMES con ventas de un millón al año pero vuelvo y repito si yo voy a ese empresario y le digo vamos a necesitar especialistas que nos ayuden en tal y cual cual de pronto terminamos asustando que la mayoría creo yo de empresas de este nivel de este calado no va a requerir tanto tanto despliegue entiendo que si en NIS completas se ha se ha hecho bastante trabajo al respecto y justamente ese es el creo yo el sentido de las NISPYMES ¿no? de hacer una lectura más rápida más ligera de las normas y tratar de comentarle eso al empresario ¿no? para que no no se ahuyente tanto y y ya una vez si le vas a mencionar que se requiere un especialista que una vez dale el número para que no se sorprenda eso es mi comentario siempre muchas gracias gracias Freddy adelante Mario por favor sí bueno como dice Freddy ¿no? el tema del empresariado es siempre eso ¿no? el costo que puede llevar adicional a lo que normalmente él tenía presupuestado pero debemos más bien incentivar eso incentivar de que no lo vea como un gasto sino como una inversión porque al final eso va a conllevar a que su información sea más transparente que él pueda acceder tal vez a líneas de financiamiento porque normalmente el banco cuando tú vas a pedir un préstamo te va a decir ok tu informe tu estado financiero está bajo NIF está auditado ya empecemos por este tema de la adecuación a NIF yo no creo que después trabajará el tema de los auditados pero que obviamente va a conllevar a que él pueda acceder a este tema y puede incluso recurrir oye necesito inyectar más capital recurrir a un accionista un accionista que ve que las cuentas están claras que las cuentas están manejadas de manera correcta obviamente va a poder y va a querer invertir pero si ve que simplemente es la empresa familiar que se ha manejado con un contador que simplemente viene a liquiar impuestos una vez al mes que no ve más allá y que se registran las cifras por registrar por decirlo así no da ninguna seguridad respecto yo creo que por el tema podríamos animarlo por el lado de ordena ordena tu casa ordena aquello que te da que te da toda esa buena vida que tienes esas comodidades ordena esa casa que si lo ordenas podrías estar mejor y yo siempre lo trato por el lado de preguntarle ¿sabes tú cómo se administran tus inventarios? ah sí tengo un responsable pero ¿sabes lo que él hace? tiene ni idea lo que él hace al final es una contabilidad mental base caja si hay caja al final del mes estoy bien dice el empresario pero pero podría estar mejor podría estar mejor ¿sabes tú tu nivel el nivel óptimo de inventario que puedes tener? ¿qué diría? hay un empresario que tiene tres pisos lleno de inventarios que no puede vender y sigue comprando inventarios tiene esa manía de comprar como un tiquito vamos a a poner a ser más profesional la administración de tu negocio creo que por ahí podrían ser los incentivos ¿no? y que podría encontrar importantes ahorros si es que implementamos un buen control interno en estas empresas bien Freddy Mario gracias Alex también este ya nos hemos excedido el tiempo hay algunas preguntas no sé si podamos responder por lo menos las preguntas algunos son comentarios sugerencias si hay algunas preguntas tengo acá por ejemplo la colega Sara Avila dice la obligatoriedad de aplicar NIF es a partir del 2022 ¿verdad? pregunta entonces bueno igual yo comento lo que estimo la norma expresamente si lo dice que entra en vigencia para el ejercicio 2022 con lo cual eso no hay discusión no sé Freddy tú que tocaste el tema o Mario Alex que pueda comentar Alex adelante te falta hablar ah bueno lo que pasa es que sobre este tema hay posiciones ya hemos creo establecido como acuerdo de que es importante que se hagan estas aclaratorias y ese va a ser el próximo esfuerzo de la Junta quizá también en compañía con el Consejo Normativo de Contabilidad porque hay dos posiciones tomar como año base el 2022 más 2023 ¿no? o si no va a ser de forma retroactiva entonces yo creo que estas estas aclaraciones que van a ser una especie de preguntas y respuestas tomando estas respuestas justamente pero tomando en cuenta estas preguntas que están saliendo en este conversatorio para poder tener todos el tema claro ¿no? y solo quería 30 segundos un poquito para comentar con relación a lo que comentaba Mario Freddy yo creo que ha habido una especie de malacostumbramiento ¿no? es decir no sé si nosotros como contadores hemos malacostumbrado a los empresarios o ha sido la inversa porque la contabilidad por mucho tiempo se ha reducido a compras y ventas ¿no? lo que decía en algún momento uno de ustedes que venía el contador a pedir las compras y las ventas y con eso terminaba la contabilidad entonces el empresario pensaba que el contador solo hace eso ¿no? pero si el contador solamente viene a registrar compras y ventas entonces se generó esa expectativa entonces cambiar esa expectativa ahora pues es un poco bastante complicado entonces las NIF han aparecido como para refrescar de que la contabilidad pues es muchísimo más que eso ¿no? de oye el estado en que se encuentran tus inventarios si vas a recuperar o no tus cuentas por cobrar si está reflejando las contingencias en general y pasivo entonces yo creo que ahí hay una gran responsabilidad por parte nuestra ¿no? de que nosotros nos convenzamos nosotros tenemos que estar convencidos de que la aplicación de las normas internacionales pues le da un mayor beneficio a las empresas ¿no? y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas Gracias Alex creo Freddy querías comentar algo con respecto al tema de la consulta no no de acuerdo entonces quedaría supeditado a la consulta que le hagamos al consejo para que como órgano colegiado nos dé el punto de vista ¿no? de acuerdo dice Kelly Rojas teniendo en cuenta esta resolución para empresas con ingresos anuales menores de 150 UIT bajo qué marco normativo se emitirá el dictamen hasta la implementación de este manual creo que eso está claro no se dijo que optativamente puedan usar la NIP para PYMES ¿de acuerdo? estamos de acuerdo en esa línea ¿verdad? sí a ver luego Alex Yance nos comenta podemos tomar como referencia la forma de utilización de SUNAT como por ejemplo en la forma de llevar la contabilidad electrónica al tomar los ingresos precedentes de años anteriores creo que aquí bueno la norma es expresa no podíamos tomar otro marco normativo que no sea el que ya está regulado en la resolución 03 de 2022 no sé que ¿estamos de acuerdo con eso? de acuerdo bueno acá han hecho otra pero no está muy clara a ver otra más Waldo nos dice bajo esta normativa las entidades sin fines de lucro ¿qué set de normas contables deben aplicar? por ejemplo hay clubs deportivos con importante estructura financiera ahí la norma el 1438 y la modificatoria la cuenta de la legislativa 1525 hace referencia a que las normas de contabilidad o las normas que permite el Consejo normativo son de aplicación para las entidades de esto privado dice ¿no? entonces estas comprenden a las empresas y a las no lucrativas entonces en principio creo que sí aún cuando sabemos que el GDIF está haciendo un trabajo para establecer un marco normativo para entidades sin fines de lucro no sé qué pueden comentar estimados amigos sí justo aquí está bueno sólo comentar algo rapidito en la primera semana de noviembre se empezó a comunicar sobre estos esfuerzos de desarrollar esta guía para preparar información financiera de entidades sin ánimos de lucro y que ya se ha publicado un primer borrador está en idioma inglés hay un modelo de políticas contables hay un modelo también de presentación de estados financieros para este tipo de entidades que se espera ya entre en aplicación plena para el año 2024 2025 ahora lo simpático de eso es que esta guía se basa en NIS para pymes así que hay bastante sinergia por ese lado sí así es como dice eso lo que quería comentar como dice Ale ya las no lucrativas entre comillas van a tener un marco normativo que se unirse a cada vez de un par de años pero lo importante es eso lo importante es que está basado en un modelo NIS pymes entonces no va a haber mucha divergencia yo veo yo entre los tres marcos plenas pymes y no lucrativas vamos a estar un poco diviertos con ciertas diferencias más revelaciones entiendo yo que el de no lucrativas hay por otros temas pero digamos si la estructura neurálgica de la norma se va a mantener en los tres modelos eso es importante que debemos tener en cuenta ok gracias Germán Carnero nos dice ¿qué pasaría si en un año no ha aplicado las normas porque los ingresos declarados no obligan a la aplicación de normas y si después de una centralización tributaria se incrementa los ingresos y con esos ingresos ya estaría obligado a aplicar las normas debería ajustar los estados financieros en realidad mi punto de vista no debería estar supeditado al tema tributario porque como bien he dicho al inicio se ha hecho la aclaración ingresos anuales por actividades ordinarias teniendo en cuenta el marco conceptual entonces en absoluto se tienen en cuenta los ingresos para fines tributarios que podrían estar habiéndose generado por cuestiones distintas entonces yo creo que ahí no hay mucho que aclarar no sé qué piensan este amigo cualquiera ahí simplemente es claro recuerden la contabilidad se echa bajo normas contables NIF 15 o la sección de NIF PYM de ingresos no hay otro no te puede llevar a registrar algo contablemente que está hecho bajo un marco tributario porque no hay injerencia y es más como tú lo dijiste pero el 30% el 33% del reglamento es claro los estados financieros son preparados bajo normas contables no hay más yo tengo ahí una experiencia cuando se pedía la adopción de NIF bajo el requisito de que las empresas tengan más de 3.000 UITs de ingresos o de activos recuerdan que esta ley que fue declarada anticonstitucional una empresa nos pidió pues adopción de NIF plena porque superamos los 3.000 UITs de ingresos y lo que superaba 3.000 UITs era de facturación pero la facturación no era ingreso me explico era un intermediario y un intermediario la facturación no es ingreso es ingreso la comisión era una empresa que compraba pues compraba espacios en contenedores en un buque los compraba 5.000 dólares y los vendía 7.000 su ingreso no es 7.000 su ingreso es 2.000 yo le decía al empresario ¿tienes barcos? no entonces tu ingreso no es 7.000 será lo que tú facturas pero tu ingreso es 2.000 eso está claro en la NIF 18 y también está en la NIF 15 y mire y con eso quedaba fuera de la adopción de NIF y me quedé sin un cliente bueno entonces no necesito no necesito de acuerdo y un par de preguntas más María del Carmen Balbuena dice considerando que el consejo ha venido aprobando oportunamente las NIF ¿hay alguna diferencia entre PCGA Perú y NIF completas o NIF para pymes? ¿qué pasará con todas las empresas que manifiestan que presentan estados financieros bajo pymes? PCGA bueno creo que ahí vos habría sido claro ¿no? ya PCGA no existen solamente NIF ¿no? no sé qué opinan así es nada que decir nada más que agregar PCGA no existe no existe Lucero nunca existió dice la elaboración de políticas contables ¿en qué momento de la implementación de las NIF para pymes debe darse? Mario ahí no sé si nos puedas ilustrar lo que leo nuevamente si gustas la elaboración de las políticas contables ¿en qué momento de la implementación de la NIF para pymes debe darse? como indicaba hay dos fases que hacemos dos fases muy marcadas la parte del diagnóstico y la parte de la implementación en la parte de la implementación cuando estoy haciendo la determinación de los ajustes entiendo yo que previamente había este tema de conocimiento de la parte operativa de esta área que tiene implicancias en alguna norma contable ahí por ejemplo créditos y cobranzas ¿cuándo voy a reconocer yo una cuenta como incobrable? entendí ¿cuál es el plazo máximo de crédito que has? 90 120 días ok me alineo la NIF 9 a partir del día 120 a partir del día 121 si das 120 créditos 121 sin cobrar porque es lo máximo que estás dando basado en el modelo de pérdida que le desesperaba entonces obviamente conforme se van llevando a cabo las entrevistas se va conociendo el negocio y se va haciendo la parte de los ajustes es ahí donde obviamente se vaya perfilando lo que hace la política de la entidad no es que yo digo ah ya me dejo a NIF y después hago las políticas no va a ir en ese proceso o en ese camino de la implementación bien muchas gracias Mario bien con esto damos por finalizada finalizado este conversatorio interesante el tema la participación de Oscar la modalidad la forma como lo hemos llevado y escuchar a ustedes pues siempre muy muy aleccionador les agradezco a nombre de la Junta de Decanos este Alex Freddy Mario por estar el día de hoy compartiendo con los colegas y les dejo para sus palabras finales adelante Alex luego Freddy y luego Mario por favor bien no agradecer a la Junta de Decanos de Colegios de Contradores Públicos del Perú por establecer estos espacios de diálogo de conversatorio y sobre todo de concientización sobre la aplicación de estos estándares internacionales creo que estos esfuerzos ayudan a que no solamente el profesional contable sino también el empresario pueda saber sobre los beneficios de estos de estos marcos y seguramente van a haber más más de este tipo de conversatorios con ese objetivo y así mismo pues a saludar a todos los amigos que son auditores que ejercemos esta especialidad tan bonita un abrazo a todos gracias Alex Freddy por favor bueno me queda nada más que agradecerte Rubén por la por la invitación también a Mario a Alex yo no soy parte de la Junta pero me siento honrado de que me hayan invitado a conversar con ustedes también agradezco la labor que está realizando Oscar desde el Consejo de Noticias de Contabilidad en la difusión de las normas internacionales de información financiera un tema que ya habíamos ganado terreno en el año 2012 y que desafortunadamente pues nos volvieron a la época de la edad de tierra en la Contabilidad porque no tener un marco normativo contable que lo que se están proponiendo en este caso los tres marcos más el cuarto que se viene que es el de las organizaciones sin fines de lucro pues ya tendríamos pues este como Alex dijo para todas las tallas ¿no? los cuerpos normativos y eso va siempre en bien de una mayor profesionalización de nuestra carrera contable porque allá donde no hay normas ¿qué aplicamos? nuestro criterio nuestra imaginación lo que mejor se nos ocurra a veces esa es la política contable estimados mis amigos auditorios Alex y Mario habrán visto ¿no? que una política contable es la desaforada imaginación del contador se le ocurrió hacer eso ¿no? y después cuando estás en una reunión de directorio presidencial de estados financieros le preguntan al gerente de los finanzas oiga ¿por qué se hizo hacer la contabilidad? y el gerente dice ah mi contador lo hizo pregúntele a él como si él no tuviera responsabilidad sobre los estados financieros así que esto está muy bueno como dice la canción esto se pone bueno y a mí a mí va a encontrar un defensor de la normativa contable así que muchas gracias por este espacio no gracias Freddy más bien ya te comprometemos para que formes parte también de las comisiones de la junta listo bien Mario por favor adelante simplemente agradecer la convocatoria que hiciste Rubén y a nivel de la a nivel de la junta simplemente animar a todos los colegas a estar atentos a las actividades que vamos a realizar el próximo año como junta como comité técnico de NIF en especial respecto a temas de capacitaciones que se van a brindar así que va a ser abierta nos toca replicar lo que hemos recibido por parte del MEP por parte del consejo normativo de NIF y del Banco Mundial así que nos animo a estar atentos no solo a nivel de profesionales colegas docentes sino también a nivel universitario está planificando el tema de la formación también para para alumnos universitarios así que nos animo a estar atentos a la página web de la junta de las actividades que vamos a realizar como tal y bueno aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis amigos auditores en su día tengan un bonito día Alex ha sido auditor Rey ha sido auditor lo ven también así que simplemente desear a todos mis colegas que pasen un bonito día del auditor muchas gracias gracias Mario feliz día también Mario y salir a todos los colegas que nos están siguiendo un fuerte abrazo a todos los que se han quedado más de 100 colegas se han quedado a escucharnos hasta después casi de las 9 de la noche así que creo que esto ha sido un éxito gracias a todos un fuerte abrazo buenas noches amigos hasta pronto hasta pronto gracias